Tanmachi estoy subiendo de nivel en la mazmorra. Esta es una historia sobre luchar contra monstruos y mejorar. Aston, que viajó por el mundo para resolver el misterio de su nacimiento, se sumergió en la mazmorra sin dudarlo y comenzó el camino de derrotar monstruos y mejorar. Sin embargo, parece que, inconscientemente, cada vez hay más bellezas a mi alrededor. ¿Cómo va esto? Estoy aquí para luchar contra monstruos y mejorar, no para conocer mujeres hermosas como el conejo de ojos rojos. Capítulo 1, Lucha contra monstruos y mejora Din. El pequeño duende fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. Din. El pequeño duende fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. Din. El pequeño duende fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. La mente de Aston zumbaba constantemente, pero su expresión permaneció sin cambios, completamente concentrado en lidiar con los pequeños duendes que quedaban frente a él. Después de unos minutos de matarlos, tuvo tiempo de mirar estas notificaciones. Sistema, abre el panel de atributos. Después de recoger las piedras mágicas del suelo, Aston se sentó con las piernas cruzadas y descansó en silencio. Una vez que habló, apareció ante sus ojos una pantalla virtual llena de ciencia ficción. Aston es la única persona que puede ver esta pantalla virtual, nadie más puede verla en absoluto. Objetos. Forja del Herrero Jr. Espada larga práctica, armadura ligera práctica, poción de restauración, 10 barra de experiencia. 25, 100. Puedo ganar 5 puntos de experiencia matando a un duende débil. Otros 15 y puedo alcanzar el nivel 2. Me pregunto qué mejoras traerá subir de nivel. Pensó Aston mientras miraba el panel de atributos en la pantalla virtual. Aston es un transmigrante y la pantalla virtual frente a él es su Golden Finger, el sistema de actualización del juego. El truco de Aston es un sistema de actualización, más bien una plantilla sin instrucciones. Tiene que explorar todo por su cuenta. Hasta ahora, Aston solo ha descubierto la función de actualización, la función básica del sistema. Básicamente, matar monstruos para subir de nivel. Cada vez que matas a un monstruo, ganas puntos de experiencia dependiendo de la fuerza del monstruo. Cuanto más fuerte sea el enemigo, más puntos de experiencia ganará Aston. Una vez que los puntos de experiencia estén llenos, podrá subir de nivel. Una vez subido de nivel, su fuerza mejorará naturalmente. Además, Aston no sabe si este Golden Finger tiene otras funciones. Probó el sistema con todo lo que sabía sobre juegos en línea, pero no mostró ninguna reacción, por lo que no tiene más información sobre su sistema. Todo lo que Aston espera de este Golden Finger es una mejora. Es un hecho bien conocido que a medida que aumenta el nivel del jugador, también aumentan sus atributos. Aunque este panel de atributos no puede mostrar estadísticas detalladas, puede sentir los cambios después de la actualización. Aston espera con ansias los cambios que verá después de la actualización. Después de un breve descanso, Aston se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones, dio unos pasos y reanudó su expedición asesina. Por supuesto, al ser un transmigrante, el mundo actual de Aston no es su mundo original. Este mundo se llama ¿Está mal intentar ligar con chicas en un calabozo? Es de una serie de cómics japoneses de aventuras. Ahora se encuentra en el primer piso de una mazmorra muy conocida en este mundo. Hoy fue su primera visita al calabozo. Esos cinco pequeños duendes fueron los primeros asesinatos de Aston. Aston es en realidad un viajero del alma. Se puede decir que es a la vez nativo y transmigrante. Después de viajar a este mundo, Aston se convirtió en un bebé semielfo nacido en una aldea de elfos en las afueras de horario. También era huérfano. Su padre era desconocido, pero su madre, una elfa, lo dio a luz a pesar de los peligros del parto. Una vez que nació Aston, ella lo confió a otros elfos de la aldea y falleció. Afortunadamente, los elfos del pueblo donde nació Aston eran todos buenos elfos. La madre de Aston era la favorita del pueblo, por lo que después de la muerte de la madre de Aston, todos los elfos amaron y criaron a Aston juntos. De lo contrario, Aston habría muerto hace mucho tiempo. Debido a la naturaleza mística de su nacimiento, los recuerdos de Aston antes de la transmigración quedaron completamente sellados. No fue hasta hace un mes, en su decimoquinto cumpleaños, que el sello se rompió por completo, lo que le permitió recordar los recuerdos de sus vidas pasadas. Al recordar su vida pasada, comprender la naturaleza de este mundo y después de una cuidadosa consideración y conversaciones con su familia adoptiva, los elfos que lo criaron en la aldea, llegó a horario. Inicialmente, el objetivo de Aston era unirse a la familia Loki. Después de todo, la familia Loki era muy poderosa, unirse a ellos es mejor que unirse a cualquier otra familia. Desafortunadamente, cuando Aston llegó a horario, la familia Loki acababa de terminar su ceremonia de reclutamiento hace una semana y no aceptaría nuevos miembros durante los próximos dos meses a menos que existieran circunstancias especiales. Por lo tanto, Aston solo pudo conformarse con la familia Estia. En cuanto a por qué bajó tantos niveles y eligió una familia Estia que ni siquiera se había establecido todavía, fue simplemente porque Aston conocía muy bien a Estia. Sabía que Estia trataba a los miembros de su familia mejor que la mayoría de los dioses principales y era una muy buena elección. En cuanto a otras familias, Aston nunca las consideró desde el principio. Al llegar a horario, Loki familia y Estia familia fueron sus únicas opciones desde el principio hasta el final. Sin embargo, ya sea una coincidencia o algo más, cuando Aston conoció a Estia, descubrió que esta persona había sido expulsada recientemente por Efesto, quien ya no soportaba a Estia. Aston, que quería unirse a una familia, y Estia, que quería crear y desarrollar una familia, se conocieron en el segundo piso de la librería de un anciano que Estia visitaba con frecuencia, y se llevaron bien de inmediato. La ceremonia de fundación de la familia Estia se llevó a cabo en ese edificio, estableciendo oficialmente la familia Estia. Tan pronto como Aston se convirtió en miembro oficial de la familia Estia, su dedo dorado despertó. Las habilidades de combate de Aston fueron excelentes. Si tuviéramos que clasificar las habilidades de combate de una persona en cinco niveles, principiante, intermedio, avanzado, maestro y gran maestro, las habilidades de combate de Aston definitivamente habrían alcanzado el nivel maestro. Todo gracias a los elfos que lo criaron. Había un guerrero elfo que había visto muchas batallas entre los elfos que lo criaron. Aston aceptó su guía y formación a medida que crecía. El entrenamiento comenzó a la edad de cinco años y continuó hasta que cumplió quince, lo que le proporcionó a Aston habilidades de combate excepcionalmente refinadas. En la aldea, a menudo unía fuerzas con otros guardias para hacer frente a los monstruos que se infiltraban accidentalmente en la aldea, adquiriendo una valiosa experiencia de combate. Por lo tanto, al entrar al calabozo por primera vez, Aston no entró en pánico. Su primera batalla en la mazmorra se sintió sin esfuerzo, especialmente porque los monstruos del primer piso eran pequeños duendes de bajo nivel. Ding. El pequeño duende fue asesinado, obtén cinco puntos de experiencia. Ding. El pequeño duende fue asesinado, obtén cinco puntos de experiencia. Ding. El pequeño duende fue asesinado, obtén cinco puntos de experiencia. A medida que pasaba el tiempo, la mente de Aston se llenó de las continuas indicaciones del sistema. Finalmente, después de que Aston mató a un pequeño duende, una notificación diferente resonó en su mente. Simultáneamente, apareció información diferente en la mente de Aston y una corriente cálida comenzó a remodelar su cuerpo. Din. Mató a un pequeño duende, ganó 5 puntos de experiencia. Din. Puntos de experiencia llenos, nivel de anfitrión subido, nivel actual 2. Din. Felicitaciones al anfitrión por el primer nivel, recompensa. Parte de meditación, horno del vacío. Din. Felicitaciones al anfitrión por el primer nivel, recompensa. Magia, anillo de fuego. Din. Felicitaciones al anfitrión por el primer nivel, recompensa. Habilidad. Muerte instantánea. Void Furunace. Practicar el arte de la meditación Void Furunace puede aumentar el límite de poder mágico del anfitrión. Habilidad pasiva. Extrae constantemente esencia mágica de los alrededores del anfitrión, convirtiéndola en el poder mágico del anfitrión, manteniendo el poder mágico del anfitrión permanentemente en su punto máximo. Anillo de fuego. Consume poder mágico para liberar un anillo de llamas centrado en el anfitrión, eliminando a todos los enemigos alrededor del anfitrión, y el poder depende de la fuerza del anfitrión. Muerte instantánea. Actúa a voluntad, lanza un golpe garantizado contra enemigos dentro de un radio de 10 metros, con poder dependiendo de la fuerza del anfitrión. Habilidades. Meditación. Horno del vacío, magia. Anillo de fuego, habilidad. Muerte instantánea. Objetos. Forja del herrero junior espada larga práctica, armadura ligera práctica, poción de restauración, 2 barra de experiencia. 0, 200. Aston no prestó atención de inmediato al mensaje del sistema. Sintió que su cuerpo cambiaba. Al igual que las actualizaciones regulares del juego, todos los aspectos del cuerpo de Aston mejoraron después de que subió de nivel. Después de observar sus cambios durante mucho tiempo, Aston finalmente pudo determinar cuánto había mejorado después de la actualización. Mejora general. Mis cualidades físicas y mentales han aumentado aproximadamente 0,5 veces. Además, tan pronto como mejoré, la fatiga física y mental de batallas anteriores desapareció y mi condición general volvió a su punto máximo. Después de algunas investigaciones, concluyó Aston. En este punto, Aston finalmente centró su atención en el panel de atributos. Después de alcanzar el nivel 2, los puntos de experiencia necesarios para seguir subiendo de nivel se han duplicado en comparación con el primer nivel. Entonces, ¿continua este patrón o cada nivel posterior aumenta el requisito de puntos de experiencia en 100? Y, inesperadamente, el primer nivel viene con recompensas, como el llamado paquete de regalo para novatos. Una meditación, una magia y una habilidad. En otras palabras, ahora puedo usar magia. La corriente cálida que fluye a través de mi cuerpo es poder mágico. Además, al darme cuenta de que no sé meditar, me recompensó especialmente con una técnica de meditación, que es realmente considerada. Lo más importante es que la habilidad pasiva de este arte de meditación asegura que nunca tendré que preocuparme por quedarme sin poder mágico. Realmente es una habilidad pasiva increíble. Muy bien, probemos el efecto de esta habilidad pasiva. Al ver aparecer al monstruo después de unos minutos y cargar hacia él, Aston entrecerró los ojos ligeramente y murmuró en su corazón. Muévete libremente, un pensamiento pasó por la mente de Aston, y un halo de llamas surgió de su cintura y abdomen. Tan pronto como apareció este halo de llamas, se extendió ferozmente hacia afuera, expandiéndose con el viento. Cuando apareció por primera vez el halo de llamas, tenía sólo el grosor de un pulgar. Luego se volvió tan grande como el brazo de un adulto. Cuando se extendió al pequeño duende atacante, el halo de llamas era tan grueso como un muslo. Din. El pequeño duende fue asesinado, obtén dos puntos de experiencia. Din. El pequeño duende fue asesinado, obtén dos puntos de experiencia. ¿Los puntos de experiencia han disminuido? Sin embargo, esto está en consonancia con las reglas del juego. A medida que aumenta el nivel, mi fuerza crece, lo que debilita naturalmente a los enemigos, por lo que una disminución en los puntos de experiencia es normal. Esto es normal. Aston se sorprendió un poco cuando escuchó las notificaciones del sistema, pero no tuvo problemas. Inmediatamente, Aston se centró en la prueba de ese momento. Después de que se libera el anillo de fuego, en realidad absorbe los elementos mágicos circundantes para aumentar su tamaño y poder. Es realmente interesante. A juzgar por la situación actual, debería poder seguir creciendo. Esto debería depender de mi capacidad de poder mágico. ¿Esto significa que depende de mi fuerza? En otras palabras, la magia obtenida como recompensa de novato es una magia progresiva cuyo poder puede crecer con mi desarrollo, sin quedarse atrás. La meditación del horno del vacío también, solo usé 8 puntos de poder mágico liberando el anillo de fuego. Sin embargo, el poder mágico usado se repuso por completo en el siguiente segundo, como si no hubiera consumido el poder mágico en mi cuerpo en absoluto. Este efecto es realmente poderoso. Simplemente no sé si, en el futuro, cuando mi poder mágico se vuelva más fuerte y consuma más poder mágico, se repondrá instantáneamente como lo hizo ahora. Si es lo primero, entonces esta habilidad pasiva será sin duda la habilidad más poderosa e irreemplazable. Al ver que el pequeño duende era aniquilado instantáneamente, Aston se frotó la barbilla y pensó en silencio. Luego sacudió levemente la cabeza y no profundizó más en ello. Lo descubriría más tarde. He probado la meditación y la magia. Probemos las habilidades a continuación. Un golpe garantizado, me pregunto cómo se verá. Al ver a los dos pequeños duendes tropezar hacia él nuevamente, Aston expresó anticipación en su corazón. Una vez que el pequeño duende entró en el alcance de la habilidad, Aston desapareció. Reapareciendo detrás de uno de los pequeños duendes en un instante. Ding. El pequeño duende fue asesinado, obtén dos puntos de experiencia. No se puede probar. Este goblin es demasiado débil para probar la habilidad de muerte instantánea. Después de matar al monstruo frente a él, Aston frunció levemente el ceño y murmuró. El atributo de golpe seguro de muerte instantánea garantiza que incluso si el enemigo esquiva su ataque de antemano, su ataque aún puede golpear al oponente. Sin embargo, el pequeño duende en ese momento estaba demasiado débil y carecía de la capacidad de esquivar. El duende es débil y no puede evitar mi ataque, así que crearé una oportunidad yo mismo. Aston pensó para sí mismo mientras observaba a otros pequeños duendes acercándose sin miedo. Inmediatamente, Aston blandió su espada y rápidamente cargó hacia el pequeño duende. Sin embargo, esta vez, Aston evitó deliberadamente golpear al pequeño duende con su ataque, pasando rozando su costado. Aún así, apareció una herida en el cuerpo del pequeño duende, desde el hombro hasta la cintura, salpicando sangre por todas partes. Din. El pequeño duende fue asesinado, obtén dos puntos de experiencia. Al mismo tiempo, Aston sintió que su resistencia disminuía aproximadamente dos niveles. Aston entendió que apareció el atributo seguro de instant kill. ¿Es este el atributo de muerte segura de instant kill? Incluso si no golpeo, mientras piense en el golpe, su atributo se activará. Sin embargo, el consumo de este movimiento es demasiado aterrador. Si no hubiera subido de nivel, este movimiento habría agotado instantáneamente cuatro niveles de mi resistencia. Con mi fuerza actual, sólo puedo usarlo cinco veces en plenas condiciones. La muerte instantánea sólo se puede utilizar como un movimiento final, no como una habilidad ordinaria. Hablando de esto, no hay necesidad de preocuparse por el poder mágico porque tengo la meditación del horno del vacío. Aún así, ya que me diste Void Furunace para que no tenga que preocuparme por el consumo de energía mágica, entonces ¿por qué no puedes darme una habilidad que pueda restaurar instantáneamente mi fuerza física? Aston relajó lentamente su postura de lucha, pensando con cierta anticipación en su corazón. No se trataba de que Aston fuera codicioso, pero en los juegos que jugó en su vida anterior, había habilidades o elementos similares. Las más clásicas son las botellitas rojas y las botellitas azules que se recuperan automáticamente. El sistema de Aston es un sistema de actualización del juego que está vinculado al juego. Existe una alta probabilidad de que aparezca algo como esto. Muy bien, las pruebas terminaron. Pasemos al siguiente nivel y encontremos monstruos más fuertes. Los puntos de experiencia de estos pequeños duendes en este piso han disminuido. Busquemos monstruos que puedan dar más experiencia. Con mi fuerza actual, debería poder pelear en el segundo piso. Murmurando para sí mismo, Aston movió ligeramente su mente y la pantalla virtual frente a él cambió. El panel de atributos desapareció y fue reemplazado por un mapa virtual. Este mapa virtual es una función incorporada del sistema, que puede proporcionarle a Aston todas las ubicaciones a su alrededor. Aston encontró fácilmente el pasaje al siguiente nivel en el mapa. Oh, hay bastantes pasajes aquí. Aston encontró un pasaje al azar y comenzó a actuar de acuerdo con la guía del mapa. El viaje no fue fácil, de vez en cuando, algunos pequeños duendes aparecían bloqueando su camino. Naturalmente, Aston cosechó fácilmente estos monstruos de experiencia. Ding. El pequeño duende fue asesinado, obtén dos puntos de experiencia. Ding. El pequeño duende fue asesinado, obtén dos puntos de experiencia. Habilidades. Meditación. Horno del vacío, magia. Anillo de fuego, habilidad. Muerte instantánea. Objetos. Forja del herrero junior espada larga práctica, armadura ligera práctica, poción de restauración, 2 barra de experiencia. 42, 200. Aston suspiró levemente después de matar a una docena de pequeños duendes pero con muy pocos puntos de experiencia. Efectivamente, es más rentable matar monstruos que están en mi nivel, o incluso considerar derrotar a los de nivel superior. Hablando de eso, aunque el dedo dorado de Aston era un sistema de mejora de nivel de juego, los monstruos a los que se enfrentaba eran completamente diferentes a los del juego. El punto principal era que estos monstruos no estaban dateizados, lo que significa que no había los llamados paneles de monstruos o barras de salud. Verás, había un dicho entre los jugadores que decía que si muestras tu barra de salud, incluso si eres un dios, te matarán. Por supuesto, Aston no es tan valiente. Los jugadores están ahí porque pueden resucitar y la unión hace la fuerza. Aston no tenía esos privilegios. Cuando murió, realmente murió. El propio Aston no está digitalizado y no existe el llamado E-Alvar. Además, él es el único en el servidor, mundo, en el que se encuentra actualmente, por lo que no puede confiar en la cantidad de personas para derrotar a los grandes jefes. Bueno, no nos detengamos en eso. Después de seguir el mapa durante media hora, encontrando algunos obstáculos en el medio, Aston finalmente llegó al pasaje. Después de unos minutos, Aston salió del pasillo oscuro y entró al segundo piso. Nada más entrar recibió una cálida bienvenida. Las paredes se agrietaron y los monstruos salieron uno por uno. Al ver salir a estos monstruos, Aston frunció levemente el ceño. Bueno, porque las criaturas mágicas que tenía ante él todavía eran como pequeños duendes, no muy diferentes de los que se encontraban en el primer piso. Bueno, la diferencia probablemente sea que dos de estos pequeños duendes tienen armas en sus manos. Tan pronto como aparecieron estos pequeños duendes, rugieron y corrieron hacia Aston. Deberían ser más fuertes que los pequeños duendes del piso anterior. Aston murmuró en voz baja, sacando la espada larga de su cintura y luego corrió hacia adelante. El pequeño duende que corría al frente fue partido por la mitad por la espada de Aston, convirtiéndose en cenizas y dejando atrás una pequeña piedra mágica. Los otros pequeños duendes parecieron indiferentes a esta escena y corrieron hacia él uno tras otro. De repente, al mirar a estos pequeños duendes, sus ojos cambiaron. Ya no tenía la mirada triste de antes, sino llena de emoción. Din. Din. El pequeño duende fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. Los puntos de experiencia aumentaron una vez más. Din. Cobalt fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. Din. Lagarto fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. Din. El pequeño duende fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. Ding. Frobshooter fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. N barra A. No estoy seguro en qué piso aparecen estas criaturas, simplemente ignóralo. Toda la mañana, Aston ha estado matando monstruos en el segundo piso. Estos monstruos incluyen no solo goblins, sino también monstruos nuevos. Sin embargo, los puntos de experiencia proporcionados son los mismos que los de los goblins. Hasta que llegó el mediodía, los puntos de experiencia de Aston volvieron a estar llenos y subió de nivel. Ding. La barra A de experiencia está llena. Se ha mejorado el nivel de anfitrión. El nivel de anfitrión es 3. Ding. Felicitaciones al anfitrión por la actualización. Recompensar al anfitrión con Sharingan Pupilar. Todos los aspectos de mi cuerpo se han fortalecido nuevamente. Parece que, por ahora, cada vez que subo de nivel, mis atributos físicos aumentarán 0,5 veces el valor base. Sin embargo, hay recompensas no solo por la primera actualización, sino también por cada actualización. Al recordar el mensaje del sistema hace un momento, Aston se quedó atónito por un momento y adivinó en su corazón. Sharingan, una habilidad de Naruto World. Sintiendo la cálida sensación en sus ojos, Aston murmuró para sus adentros. No podía esperar para usar el Sharingan que acababa de obtener según la familiaridad en su corazón. Al momento siguiente, los ojos azules de Aston giraron rápidamente. En la rotación, la luz azul cambió rápidamente a roja, gradualmente dejó de girar, revelando la nueva pupila. Ahora los ojos de Aston ya se habían convertido en Sharingans, pero solo en el primer nivel, uno tomó en Sharingan. En este estado, Aston sintió un enorme cambio en el mundo que tenía ante él. El mundo entero pareció volverse instantáneamente varias veces más claro, como si hubiera una lupa frente a él, magnificándolo todo. Incluso el polvo más tenue en los rincones a más de 10 metros de distancia se podía ver claramente. Aston sabe que esta es la habilidad de Sharingan. Sharingan tiene habilidades hipnóticas, de replicación y de percepción muy poderosas. Sin embargo, el único Tomó en Sharingan no tenía las habilidades de replicación e hipnotismo. Su manifestación más intuitiva fue su poderosa percepción. Justo lo que Aston está experimentando ahora. Por cierto, la apariencia de Aston heredada de su madre elfa es excepcionalmente hermosa. Con ojos azules, un rostro exquisitamente elaborado y una cola de caballo dorada cayendo en cascada por su espalda, no es exagerado decir que es comparable a la apariencia de un dios. Incluso el propio Aston se sorprendió cuando notó su apariencia mientras crecía. Al mirarse en el espejo, sintió como si estuviera mirando a un protagonista de anime. Me pregunto si mi Sharingan es diferente del Sharingan del mundo de Naruto. ¿Necesito un fuerte estímulo mental para desbloquear Mangekyo Sharingan? ¿Me quedaré ciego después de desbloquear Mangekyo Sharingan? ¿Eternal Mangekyo Sharingan requiere un trasplante de ojo? Si mi Sharingan no es diferente del Sharingan del mundo de Naruto, entonces la mitad de mis habilidades Sharingan son inútiles. Después de todo, incluso si recibo una fuerte estimulación mental y activo el Mangekyo Sharingan, no me atrevo a usar la habilidad casualmente. Si se usa demasiado, mis ojos se quedarán ciegos. No quiero quedarme ciego. En cuanto al eterno Mangekyo Sharingan, deja de causar problemas. No tengo hermanos ni hermanas en esta vida. Incluso si los tuviera, mis hermanos y hermanas no tienen Sharingan. Murmurando en su corazón, Aston abrió el panel de atributos y miró los cambios. Habilidades Meditación Horno del vacío Magia Anillo de fuego Habilidad Muerte instantánea Técnica de pupila LV 1 Sharingan 0-100 Objetos Forja del Herrero Junior Espada larga práctica Armadura ligera práctica Barra de experiencia 0-300 Las tres habilidades obtenidas en la primera actualización no tienen niveles, pero el Sharingan obtenido en esta actualización tiene la misma barra que la barra de experiencia. Significa esto que mi Sharingan puede continuar evolucionando mientras la experiencia sea completa, sin las molestas restricciones como el Sharingan en el mundo de Naruto? Si es así, ¿cómo se obtienen los puntos de experiencia para esta actualización? ¿Es propio de mi ganar experiencia matando monstruos, o gano experiencia usando el Sharingan con frecuencia? Al mirar el panel de atributos, Aston especuló en silencio. Pruébalo y lo descubrirás. Caminando de regreso en la dirección por la que vino, Aston se preparó para regresar y, en el camino de regreso, poner a prueba sus especulaciones. No hay elección. Después de matar a casi docenas de duendes, ha agotado todas las pociones de recuperación que trajo, y las armas proporcionadas por el gremio, obtenidas de Ina, que todo nuevo aventurero puede conseguir, ahora están un poco aburridas y necesitan ser afiladas. Sin las pociones de recuperación, el consumo físico excesivo en la mazmorra es problemático. Aunque puede usar Feeder Ring para luchar, ya que el consumo de poder mágico se repondrá rápidamente con la habilidad pasiva de Wade Furnace. Pero su poder mágico actual todavía es demasiado débil, quien sabe si habrá algún movimiento siniestro en la mazmorra. Por precaución, Aston no tenía intención de seguir vagando por el calabozo a menos que no tuviera otra opción. Riuulion y comida una campana. Las mazmorras son oponentes muy astutos. Incluso si hay algunas cosas insignificantes, cuando continúan acumulándose, al final se convertirán en una carga insoportable, revelándote su horror. Así, tú, que no estás sobre una base firme, serás fácilmente aplastado, como un castillo de arena. No podrás reagruparte de inmediato. Cuando la presa comience a respirar rápidamente, jadeando de dolor, revelando un lado extremadamente vulnerable, la mazmorra aprovechará la oportunidad, mostrará sus colmillos y te dará un golpe fatal mientras estás exhausto. Física y mentalmente, enfrascados en una amarga batalla. Incluso si tiene la habilidad pasiva de Boyd Furnace y puede usar Fieririn, y es solo el segundo piso, con un carácter cauteloso, Aston todavía no quiere ponerse en peligro a voluntad. Después de todo, él puede crecer paso a paso sin necesidad de arriesgar su vida como los aventureros de este mundo. En el camino de regreso, Aston se encontró con más monstruos. Ding. Lagarto fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. Después de la actualización, los puntos de experiencia obtenidos volverán a disminuir. Al matar dos oleadas de monstruos seguidas, Aston no recibió la notificación que quería. Justo cuando Aston pensó que su suposición era incorrecta, sonó una voz que confirmó la suposición de Aston. Ding. Sharingan se usa continuamente, el anfitrión obtiene 5 puntos de experiencia Sharingan. Obtendré puntos Sharingan usándolo en batallas, no matando monstruos. Aston recogió las piedras mágicas caídas y no ocultó la sonrisa en sus ojos. Sin embargo, ¿por qué siento que usar Sharingan no me cuesta nada? El clan Uchiha necesita consumir chakra para usar Sharingan. No hay chakra en este mundo y no hay chakra en mí. Lo único que se puede consumir es la resistencia y el poder mágico. Al usar Sharingan, mi resistencia no ha mostrado ningún signo de agotamiento. De esta manera, el consumo debería ser poder mágico. La razón por la que no puedo percibir el agotamiento del poder mágico probablemente se debe a la habilidad pasiva de Wade Furnace. Aston susurró suavemente mientras caminaba hacia el piso superior. Si te gusta este libro, puedes disfrutar de mi otra traducción titulada Heroína Nettori, puedes encontrarla en mi perfil. Has vuelto, Aston. En el gremio, Eina miró a Aston frente a ella, luego miró el clima soleado afuera, sintiéndose algo sorprendida. Eran solo alrededor de las 2 de la tarde y no esperaba que Aston regresara tan pronto. ¿No dijo eso la señorita Eina? Los aventureros no deben correr riesgos innecesarios. Me quedé sin pociones de recuperación y el arma estaba un poco desafilada. Para evitar ponerme en peligro, decidí regresar temprano. Aston sonrió, asintió y respondió. Eina era la nueva consultora de aventureros de Aston. Cuando Aston y Estia vinieron a registrar a la familia Estia, Eina se ofreció como voluntaria para convertirse en la nueva consejera aventurera de Aston. En cuanto al motivo, Eina no lo ocultó. Tenía una impresión favorable de Aston, quien, como ella, era un semielfo, por lo que quería ayudarlo tanto como fuera posible. Según Eina, aunque hay bastantes semielfos en horario, no muchos se convirtieron en aventureros. La mayoría solo buscaba trabajo dentro de horario. Por lo tanto, Eina estaba muy sorprendida de que Aston se convirtiera en un aventurero y, al mismo tiempo, quería hacer todo lo posible para ayudar a Aston, un compañero de su raza. Después de escuchar la respuesta de Aston, Eina miró el arma en la cintura de Aston y su rostro de repente se encogió con líneas negras. Las cinco botellas de porción de recuperación se han agotado e incluso las armas están desafiladas. Como nuevo aventurero, eres demasiado imprudente. Al menos adáptese durante unos días antes de entrar en un nuevo apartamento. Como empleada del gremio y una de los consultores de nuevos aventureros, el conocimiento de la mazmorra de Eina era definitivamente mejor que el de los nuevos aventureros. Por lo tanto, el hecho de que Aston regresara tan temprano fue por este motivo. Eina sabía que Aston definitivamente había ido a un piso nuevo sin preguntar. En opinión de Eina, esta situación es muy irracional para un nuevo aventurero. Bueno, considerando tus excelentes habilidades de combate y experiencia, lo dejaré pasar. Sin embargo, todavía quiero advertirte. Los aventureros no pueden en absoluto correr riesgos innecesarios. Aunque estaba un poco enojada por las acciones impulsivas de Aston, recordó que Aston le había dicho antes de venir a horario que había entrenado durante 10 años con los ancianos de su aldea y que tenía mucha experiencia y habilidades de combate. Después de un breve enojo, Eina no estaba demasiado preocupada, especialmente porque Aston no tenía ninguna herida visible. Entonces, Eina amablemente se lo recordó nuevamente. Después de un momento de ira, Eina no estaba demasiado preocupada. Además, obviamente no había heridas en el cuerpo de Aston, por lo que ella amablemente se lo recordó nuevamente. Dado que hay algún problema con tu arma, debes preparar una nueva tú mismo. El gremio sólo preparará armas y pociones para nuevos aventureros una vez y no proporcionará otra. Tendrás que asumir tú mismo los próximos gastos diarios. Después de ignorar el repentino avance de Aston, Eina miró su arma nuevamente y habló. Bueno, ya lo sé. Compraré un arma nueva. Aston asintió levemente cuando escuchó esto, indicando que entendía. El arma y la armadura ligera que Aston usaba actualmente fueron proporcionadas por el gremio a los nuevos aventureros. Aston también se llevó un arma cuando dejó la aldea, pero el arma se había convertido en chatarra después de matar a los monstruos que encontraba de vez en cuando en el camino hacia aquí. Ahora bien, éste estaba en un estado similar. Si quieres seguir usando el arma para luchar, tendrás que pulirla nuevamente o reemplazarla. Entonces, ¿necesitas que te ayude a intercambiar piedras mágicas por valis? ¿O vas a cambiarlo tú mismo en un mostrador de cambio especial? Eina asintió levemente, luego miró la bolsa atada a la cintura de Aston y preguntó. La bolsa atada a la cintura de Aston era muy grande, muy grande para un nuevo aventurero. Estas son las ganancias de Aston del día. Eina, que conocía el repentino avance de Aston, no se sorprendió. Disculpe. Aston se quitó el bolso de la cintura, lo puso sobre el mostrador y preguntó con una sonrisa. Bueno. Eina asintió, tomó la bolsa con cuidado y fue a la báscula cercana para pesarla. A los pocos segundos, Eina determinó el valor de las piedras mágicas. Un total de 15.000 vales. No he oído hablar de ningún nuevo aventurero que haya ganado tanto dinero en su primer día, y mucho menos en solo medio día. Ya has batido el récord en el gremio. Eina puso la bolsa frente a Aston y dijo con ligera emoción. Entre los nuevos aventureros de los que ellos, como asesores, eran responsables, ninguno había ganado más de 10.000 vales en su primer día, y Aston fue el primero en superar esa cifra. Sin dolor no hay ganancia. La batalla de hoy requiere que todas mis armas se emboten. Sería injusto si ganara muy poco. Aston respondió con una sonrisa. Así es. Eina también sonrió levemente y dijo después de escuchar esto. Aston se despidió de Eina y dejó el gremio con su cosecha. Después de dejar el gremio, Aston no fue a la iglesia abandonada, donde estaba estacionada la familia Estia, sino que corrió en otra dirección. Esa es North Street, donde trabajaba Estia. La calle Norte de hoy aún no ha recibido el sobrenombre de el desastre natural de la calle Norte, porque Festo acababa de expulsar a Estia y comenzó a trabajar allí hace unos días. Hoy era el tercer día de trabajo de Estia. Sin embargo, parece que Estia tiene una mala conexión con el apodo del desastre natural de North Street. Tan pronto como Aston llegó a North Street, hubo una explosión moderada. Al escuchar esto, Aston se sobresaltó un poco, luego un extraño sentimiento de incomodidad surgió en su corazón. Esta premonición hizo que Aston inmediatamente pensara en Estia en su corazón. Porque la única que tiene algo que ver con él en horario es Estia. Este extraño sentimiento apareció de repente en su corazón y, naturalmente, estaba relacionado con Estia. Efectivamente, cuando Aston llegó al lugar donde trabajaba Estia, Estia estaba parada frente a un puesto hecho pedazos, siendo regañada por una tía. Afortunadamente, la explosión no fue fuerte. De lo contrario, habría sido problemático si alguien resultase herido. Al ver que solo se desechó el puesto y que la tienda no era demasiado grande, Aston sintió un destello de consuelo en su corazón. Trabajaste muy duro hoy para ganar esos valis, y ahora has perdido mucho de una vez. En el camino de regreso, Estia se retorció, sintiéndose muy avergonzada. Justo ahora, después de que ella bombardeó el puesto de la tía, Aston llegó y la compensó, perdiendo 10.000 valis en el proceso. Esto la hizo sentir un poco culpable. Está bien. Si el dinero se acaba, sigue ganando dinero. Es solo que la parte que quería confiar que ya no está. Necesito comprar algunas pociones con los 5.000 valis restantes para la aventura de mañana. Aston hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia. Sí, por supuesto. Estia asintió repetidamente. Suspiro, regresemos rápido. Hoy ganaste tantos valis que la aventura debe haber sido emocionante. No puedo esperar a oír hablar de ello y ver cuánto ha mejorado su estado. Bueno, no sé nada de eso. Aunque mejoró dos niveles y se volvió más fuerte, Aston no estaba seguro de si Status captaría su mejora. Después de todo, como Golden Finger, el sistema de actualización del juego debería ser bastante poderoso. Y, como algo de este mundo, la bendición de Estia no necesariamente interfiere con el sistema de actualización del juego. Debe haber mejorado mucho. Estia lo esperaba con ansias. Pronto los dos regresaron a la iglesia abandonada con la cena preparada en el restaurante. Una vez de regreso en la iglesia abandonada, Estia comenzó a actualizar el estado de Aston, saltándose la cena. Estia presionó con fuerza a Aston sobre el sofá, le quitó la blusa y lo hizo acostarse boca abajo. Se sentó sobre los muslos de Aston, con una mano extendiendo un dedo y la otra sosteniendo una fina aguja. La fina aguja pinchó suavemente su dedo y la sangre fluyó, goteando sobre la espalda blanca de Aston. En un instante, el emblema de la familia Estia apareció en la espalda de Aston. Era una llama ardiente, con un texto sagrado que cubría densamente el área debajo de la llama, revelando el estado de Aston. La página de estado de Aston era muy simple, típica de un nuevo aventurero. Los atributos de los nuevos aventureros son casi todos así, excepto algunos aventureros especiales que obtendrán habilidades y magia en el momento en que se conviertan en aventureros. Al igual que Riberia, la elfa noble de la familia Loki, ella despertó tres niveles y nueve magias avanzadas tan pronto como recibió una bendición. Obviamente, Aston no era especial, era bastante común, por lo que sus atributos son los mismos que los de un nuevo aventurero normal. Estia no dijo nada. Presionó su dedo sobre el estado, lo rodeó suavemente y comenzó a actualizar su estado. Durante la actualización del estado, una luz azul se imprimió en los ojos de Estia, cubriendo toda la iglesia abandonada. Entonces, el texto divino detrás de Aston se convirtió en palabras confusas. En unos segundos, estas palabras divinas se calmaron gradualmente y regresaron a la espalda de Aston nuevamente, formando una nueva página de atributos. Después de ver los nuevos atributos de Aston, las pupilas de Estia se encogieron de repente. «Aston, ¿por qué diablos pasaste hoy?». Estia no pudo evitar gritar. «Fue una aventura normal destruir a los monstruos del nivel superior. ¿Hay algún problema?». Aunque Aston adivinó algo, respondió con calma. «Esto no es una mentira. De hecho, hoy estaba matando pequeños duendes en el nivel superior. Entonces, Estia no escuchó nada malo. En sólo la aventura de una mañana, ganaste más de dos mil y casi tres mil puntos de atributo. Además, obtuviste tres habilidades y dos magias. Estoy segura de que esto nunca había sucedido antes». Dijo Estia en voz alta. «Oye, toma el calco y déjame echar un vistazo». Después de escuchar las palabras de Estia, Aston comprendió de inmediato que su bendición efectivamente había capturado sus cambios después de la actualización, y rápidamente se giró para preguntarle a Estia. «Oh, oh, así es, lo imprimiré ahora para que puedas verlo por ti mismo». Estia se sorprendió un poco cuando escuchó esto, asintió rápidamente y comenzó a convertir los atributos de Aston en texto normal. Hizo calcos en un trozo de papel de paja que había sido preparado hacía mucho tiempo y luego se lo entregó a Aston. «Aumente el límite de poder mágico del anfitrión y restaure instantáneamente el poder mágico. Movimiento perpetuo. Consume poder mágico. Libera un anillo de llamas centrado en el usuario. Elimina enemigos a tu alrededor. Tú en todas direcciones. Lucha contra monstruos y mejora. Mata monstruos para hacerte más fuerte. Mejorar la fuerza. Muévete a voluntad. Lanza un corte seguro a los enemigos en un radio de 10 metros. Dejando a un lado los valores de los atributos, la capacidad de nivelación del sistema y las cuatro recompensas en realidad fueron capturadas por estatus. Parece que todavía subestime la bendición de Estia. En ese caso, se puede explicar el rápido aumento de mi fuerza y las recompensas que he recibido. Sin embargo, si mi suposición anterior es correcta, debería recibir una recompensa cada vez que actualice el sistema. Si todas las recompensas son habilidades y magia, ¿no estará mi estado completo en el futuro? Aston pensó con cierta maldad mientras miraba el papel de atributos en su mano. Ni siquiera un montón de papiros sería suficiente para imprimir el estado para entonces. Ese tipo de imagen es muy hermosa cuando lo piensas. De repente, la voz de Estia llegó a su lado. Aston, ¿hay algún problema con tu aire? Ah, dices esto, efectivamente, hay un problema. Lo puliré con una piedra de afilar más tarde. Aston miró y vio que Estia había desenvainado su espada en algún momento y la estaba observando, por lo que no pudo evitar responder. Las armas distribuidas por el gremio se dañan con demasiada facilidad. Déjamelo a mí con respecto a las armas. Iré a Efesto para pedirle un arma poderosa. ¿Qué pasa con esa mirada? ¿Me estás menospreciando? Cuando Efesto me echó, Efesto me dijo que mientras estableciera una familia dependiente, podía acudir a ella para pedirle una recompensa. Al ver los ojos sospechosos de Aston, Estia dejó caer su espada, se puso las manos en las caderas y miró a Aston con enojo. Es como un niño que hizo algo que le pareció impresionante y luego corrió hacia un adulto para pedirle una recompensa. Además, no se menciona tal cosa en el trabajo original. Al ver la mirada enojada de Estia, Aston no respondió, pero murmuró en silencio en su corazón. H.M.P.H., ya veremos, voy a encontrar a Efesto ahora. No corras tarde en la noche, sal mañana. Está bien, ahora hablemos de mi estado. No me sorprenden las otras habilidades, pero tu habilidad de mejora está completamente más allá de mi comprensión. Aston, ¿por qué pasaste hoy para adquirir tal habilidad? La expresión de Estia era solemne. Al escuchar la pregunta de Estia, Aston abrió la boca, sin saber cómo explicarlo. En este mundo, los humanos no pueden mentirle a los dioses. Los dioses pueden saber inmediatamente si las razas del mundo inferior están mintiendo. Sin embargo, a Aston le resultó imposible contarle a nadie sobre su sistema. Sin embargo, justo cuando Aston estaba en problemas, de repente sonó la voz del sistema. Tenga la seguridad de que, con la presencia de este sistema, los dioses no pueden discernir la verdad o falsedad de sus palabras. Anfitrión, siéntase libre de mentir. Aunque tus palabras han resuelto mi urgente necesidad, ¿por qué me irrita tanto? Aston se quejó por dentro pero suspiró aliviado. No sé de dónde vino esta habilidad. No sólo esta, sino que de repente aprendí todas las demás habilidades y magia también. ¿De repente los aprendiste? Parece que Aston, tu situación es algo especial. Dijo Estia pensativamente. Olvídalo, hablaremos de esto más tarde. Déjame arreglar los atributos por ti primero. Aumente el límite de poder mágico del anfitrión y restaure instantáneamente el poder mágico. Movimiento perpetuo. Consume poder mágico. Libera un anillo de llamas centrado en el usuario. Elimina enemigos a tu alrededor. Tú en todas direcciones. Lucha contra monstruos y mejora. Mata monstruos para hacerte más fuerte. Mejorar la fuerza. Muévete a voluntad. Lanza un corte seguro a los enemigos en un radio de 10 metros. Recuerda, nunca dejes que nadie vea tus habilidades, especialmente tu habilidad de mejora. Una vez que alguien se entere, estaremos en un gran problema. Debido a que era una habilidad del sistema, Aston no mintió. Entonces, aunque Estia se sorprendió por los cambios en su estado, después de pensar durante mucho tiempo, no pudo entender por qué Aston obtuvo esta habilidad. Estia finalmente se rindió y decidió no pensar más en eso. De todos modos, esta habilidad es beneficiosa para Aston y sus ventajas son significativas. No es necesario que Estia reflexione demasiado sobre cómo lo adquirió. Sin embargo, Estia obviamente también entendió el significado de la habilidad de mejora de Aston, por lo que le advirtió severamente que no debía revelar esta habilidad a otros. Naturalmente, Aston no sería estúpido al respecto y estuvo de acuerdo con la misma seriedad. Además, Estia también estaba muy preocupada por las otras magias y habilidades de Aston, pero no era muy buena en ellas, por lo que no tenía ninguna sugerencia útil. Simplemente tienen un breve intercambio. A la mañana siguiente, Aston se levanta temprano, completa su rutina matutina y se dirige a Babel. Después de comprar 20 botellas de pociones de recuperación en Babel y agotar sus valis, Aston se dirigió directamente a la mazmorra. Ayer, Aston solo estuvo activo en el segundo piso. Hoy, Aston planea subir al tercer piso. A diferencia de ayer, las pociones de recuperación están completamente preparadas. Con suficientes pociones de recuperación, Aston sintió que con su fuerza, debería poder manejar los primeros 10 pisos siempre que tenga cuidado. Incluso si su fuerza cuerpo a cuerpo es insuficiente, tiene magia para compensar. En términos de magia, tiene la habilidad pasiva del Void Furunace, que puede restaurar instantáneamente el poder mágico. Mientras no esté rodeado de demasiados monstruos, con su magia no debería haber ningún problema. Fiery Ring es una magia de tipo crecimiento, y su poder depende de la fuerza del poder mágico de cada uno. Su poder mágico actual no es muy fuerte. Incluso si Fiery Ring tiene el efecto de absorber magia del mundo exterior para aumentar su poder, e incluso si tiene la capacidad de recuperación pasiva de Void Furunace, Aston no solo pensará que puede hacer lo que quiera en la mazmorra. Después de todo, algunos monstruos poderosos resisten completamente su poder mágico actual. Incluso si no resisten, si hay demasiados monstruos, su magia no podrá eliminarlos a todos al instante, y tendrá que recurrir al combate cuerpo a cuerpo. Además, Aston aún no ha probado el mecanismo de recuperación del Void Furunace. Aunque ha subido de nivel dos veces y su poder mágico ha aumentado un poco, no ha aumentado mucho. No puede determinar si se trata de una recuperación instantánea o si la velocidad de recuperación disminuye gradualmente con el consumo excesivo de poder mágico. Por supuesto, el punto más importante es que los puntos de experiencia obtenidos de los monstruos del segundo piso han disminuido nuevamente después de su actualización. Tan pronto como entró al calabozo, Aston corrió directamente al tercer piso, siguiendo el mapa del sistema. La mazmorra era tan grande que Aston tardó media hora en entrar al tercer nivel. Los monstruos del tercer piso no han cambiado, siguen siendo los mismos. Sin embargo, su fuerza ha aumentado ligeramente en comparación con los dos primeros pisos. Esto se puede ver en los puntos de experiencia que Aston obtuvo después de matar a los pequeños duendes en el tercer piso. Ding. El pequeño duende fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. Ding. El pequeño lagarto fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. Ding. El pequeño frogshotter fue asesinado, obtén 5 puntos de experiencia. Ding. El anfitrión usó Sharingan continuamente y ganó 5 puntos de experiencia Sharingan. Después de pasar una hora en el tercer piso y ganar casi 100 puntos de experiencia y 20 puntos de experiencia Sharingan, Aston se dirige nuevamente hacia el siguiente piso. El objetivo principal de hoy es explorar nuevos pisos y ver hasta dónde puede aventurarse. Por lo tanto, Aston no está adjunto al tercer piso. Después de probar un poco a los monstruos en el tercer piso, confirmando que no representa ninguna amenaza para él, pasa al cuarto piso. Pronto, Aston entró al cuarto piso. Ding. Cobalt fue asesinado, obtén 10 puntos de experiencia. Ding. El pequeño duende fue asesinado, obtén 10 puntos de experiencia. La fuerza de los monstruos del cuarto piso es ligeramente mayor que la del tercer piso. Tienen un poder de ataque más fuerte y su combate es más ágil, apenas aguantando por un momento en las manos de Aston. Sin embargo, todavía no es suficiente. Pero los puntos de experiencia han aumentado. De 5 puntos, ha pasado a 10 puntos. Después de pasar una hora en el cuarto piso, Aston da la bienvenida al primer nivel del día. Ding. El valor de la experiencia está completo. El nivel de anfitrión ha sido mejorado. El nivel actual es 4. Ding. Felicitaciones al anfitrión por la actualización. Recompensar al anfitrión con una tarjeta de su profesión. Efectivamente, recibiré una recompensa cada vez que suba de nivel. Al escuchar el recordatorio familiar, Aston ignoró los cambios en su cuerpo y miró la tarjeta flotando en el espacio del sistema, exudando una tenue luz fluorescente. Tarjeta de su profesión. Después de usarla, obtendrás aleatoriamente una herencia de nivel maestro, lo que permitirá al anfitrión obtener una su profesión. Su profesión y debería decir que es digna de ser un sistema de nivelación de juegos. La mayoría de los juegos tienen su profesiones. Me pregunto qué profesión secundaria puedo conseguir. Sistema, usa la tarjeta de su profesión. Aston murmuró en su corazón y luego usó la recompensa que acababa de recibir. Ding. Usa la tarjeta de su profesión, felicitaciones al anfitrión por obtener la herencia del maestro alquimista. El siguiente nivel es un alquimista de nivel gran maestro. Por favor, sigan con el buen trabajo. Cuando la voz del sistema bajó, Aston sintió que una gran cantidad de información relacionada con los alquimistas estaba llegando a su mente. Esta enorme cantidad de información apareció en la mente de Aston como un hilo de agua, la cantidad de información era demasiado grande y el dolor de cabeza era inevitable. Simultáneamente, cuando la información de la herencia del alquimista apareció en su mente, su cuerpo también experimentó cambios muy sutiles. Esa fue la experiencia de un alquimista. Aston se sintió como si hubiera estado inmerso en la medicina durante cientos de años. Era el instinto físico de un maestro alquimista. Sabía que la herencia del maestro alquimista transformó su propio cuerpo, permitiéndole captar perfectamente esta herencia y convertirse instantáneamente en un perfecto alquimista de nivel maestro. Pronto esta transformación terminó. Después de sufrir la transformación, Aston se sintió en un estado de éxtasis. Entonces, este es un alquimista de nivel maestro. Esta dedicación a la alquimia es verdaderamente devota. Con el rostro lleno de alegría, Aston susurró sus pensamientos internos. Un alquimista de nivel maestro ya se adentra en el reino de la artesanía divina, y la artesanía divina debería estar a la par con las deidades de este mundo. En otras palabras, en términos de hacer pociones, ya es la persona número uno entre varios dioses médicos. Hay algunos dioses que están relacionados con la medicina, pero son solo periféricos y no pueden compararse con Aston en este aspecto. Una expresión feliz apareció en su rostro durante un minuto antes de que Aston se calmara. Debo intentarlo cuando regrese. Los ojos de Aston brillaron, murmurando en voz baja. Entonces, Aston miró su panel de atributos. Ahora estoy seguro de que recibiré una recompensa cada vez que actualice. Según la actualización de ayer, mi recién adquirida habilidad de alquimista de nivel maestro también debería aparecer como una habilidad en mi estado. Habilidades. Meditación. Horno del vacío, magia. Anillo de fuego, habilidad. Muerte instantánea, técnica de pupila. LV. 1 Sharingan, 50, 100. Su profesión. Maestro farmacéutico, 0, 100.000. Artículos. Espada larga práctica del Herrero Junior, armadura ligera práctica del Herrero Junior, poción de recuperación, 19. Puntos de experiencia. 0, 400. Parece que esta su profesión también se puede mejorar en función de los puntos de experiencia. Mientras acumule estos 100.000 puntos de experiencia, mi habilidad de poción puede alcanzar la siguiente etapa, que es el nivel de un artesano divino comparable a los dioses. Simplemente no sé cómo se obtienen los puntos de experiencia. Según la condición de mi Sharingan, debería estar relacionado con la elaboración de pociones. Sin embargo, si quiero hacer pociones, necesito preparar varios accesorios y materiales. Las recompensas de la aventura de hoy deberían proporcionar eso. Sin embargo, dejemos de lado la preparación de pociones por ahora. Prepare mi equipo primero. Aunque quería probar la herencia farmacéutica que acababa de obtener, Aston seguía siendo muy racional. En mi situación actual, no debería desperdiciar Valis en esto. Primero debería preparar un mejor equipo para mí. Las pociones se pueden comprar en la tienda de pociones por el momento, pero las armas y el equipo no se pueden estirar. Un arma como la que tiene en la mano y que está casi desechada no es algo bueno y será muy perjudicial para sus acciones de mejora posteriores. Si un trabajador quiere hacer bien su trabajo, primero debe afilar sus herramientas. En cuanto al hecho de que Estia dijo que iba a buscar a Efesto para obtener una recompensa, Aston no tenía muchas esperanzas y era mejor prepararse por su cuenta. Continúa, continúa, ve al quinto piso y realiza un bombardeo directo. Después de recoger las piedras mágicas del suelo, Aston partió de nuevo y se dirigió al siguiente piso. Los monstruos de este nivel no son peligrosos para Aston. Además, Aston ha mejorado y necesita monstruos más fuertes como suministros. Aston siente que un monstruo que puede darle 10 puntos de experiencia es el objetivo correspondiente a su nivel actual. Esta vez le llevó más de 10 minutos entrar al quinto piso. Tan pronto como llegó al quinto piso, Aston recibió una bienvenida muy cálida. Aunque Aston entendió por los pisos anteriores que a medida que los pisos se hacen más profundos, la frecuencia y la cantidad de monstruos aparecerán cada vez más rápido y en cada vez más cantidades. La situación en el quinto piso cambió como un acantilado. Tan pronto como aterrizó, el suelo y las paredes cerca de la entrada del pasaje cambiaron. Pequeños goblins y kobolds con armas en la mano aparecieron frente a Aston, agitando sus armas y rugiendo para matar a Aston. 15 de ellos aparecieron a la vez, y esta fue la primera vez que Aston los encontró. En el pasado, no eran más de 10 como máximo. Sacudiendo la cabeza, Aston no le importaba esta situación. Aston desea que aparezcan más monstruos. Tan pronto como se le ocurrió, un halo de llamas emergió de la cintura y el abdomen de Aston, y el halo se extendió rápidamente tan pronto como apareció. Cuanto más rápido corras, más rápido morirás. Los pequeños duendes se convirtieron en cenizas bajo el anillo de fuego y los gritos estridentes resonaron en el pasillo. Sin embargo, en los oídos de Aston, las notificaciones del sistema sonaban continuamente. Ding. Kobold fue asesinado, obtén 10 puntos de experiencia. Ding. El pequeño duende fue asesinado, obtén 10 puntos de experiencia. Esta ola de monstruos trajo 200 puntos de experiencia a Aston. Debido a que no fue un combate cuerpo a cuerpo, el Sharingan no se usó para ayudar a matar monstruos, esta ola de monstruos no le permitió a Aston obtener los puntos de experiencia necesarios para mejorar el Sharingan. No solo ha aumentado la cantidad de monstruos nacidos al mismo tiempo, sino que también ha aumentado la frecuencia de aparición. Cuando estaba en el cuarto piso, Aston solo encontró una ola de monstruos después de varios pasillos. Pero en el quinto piso, Aston se encontró con una nueva ola de monstruos tan pronto como abandonó un corredor y entró en otro corredor. Además, aparecerán nuevos monstruos en casi todos los pasillos. Es solo que el número es más o menos, no es tan grande como la primera ola de monstruos cuando Aston entró por primera vez al quinto piso, y todos están estables en alrededor de diez. A veces más, a veces menos. Debido a la alta frecuencia de monstruos, Aston volvió a actualizarse en media hora. DIN. El valor de la experiencia está completo. El nivel de la anfitrión ha aumentado. El nivel actual es cinco. DIN. Felicitaciones al anfitrión por la mejora. Recompense al anfitrión con un tesoro, la espada de la victoria prometida, prototipo Excalibur. Al ver la recompensa esta vez, las pupilas de Aston se encogieron de repente. No esperaba que la recompensa esta vez fuera esta cosa. Esta es la recompensa más fuerte de todas. Aston dijo en silencio después de calmar su excitación interior. Hay dos versiones de la espada de la victoria prometida. Una es la espada de la victoria prometida en la mano de Artoria, que es un tesoro antifortaleza de rango A. El arma que Aston ha obtenido ahora es otra versión. La espada de la victoria prometida en manos de Arthur Pendragon, el prototipo Excalibur. Su rango es X y su poder total es definitivamente mejor que el de Artoria. Incluso comparable a la espada de la ruptura en manos de Gilgamesh. Con un pensamiento, Aston sacó la Excalibur que apareció en System Space. ¡Qué sentimiento tan maravilloso! Tan pronto como consiguió la espada, Aston sintió una sensación indescriptible. Aston no sabía qué era, pero se sentía un poco extraño. Sacudiendo levemente la cabeza, Aston no prestó demasiada atención y tomó la iniciativa de aceptar la propiedad de Excalibur. Después de un tiempo, Aston confirmó el estado de la Excalibur que tenía en la mano. La espada de la victoria prometida que tiene en la mano no está atada por los caballeros y puede liberar las trece restricciones en cualquier momento. Sin embargo, el poder depende del poder mágico que se le inyecte. Por supuesto, sólo necesita inyectar una cierta cantidad de poder mágico para explotar con una fuerza poderosa, y no es necesario inyectar un poder mágico demasiado aterrador. Con su poder mágico actual, aunque no puede ejercer un poder destructivo anti-fortaleza real, puede al menos ejercer la mitad de su poder. Sólo necesitaba un arma. Al mirar la hermosa y noble espada de caballero en su mano, Aston sonrió levemente y susurró. Aquí está el último capítulo del día. Estaré subiendo capítulos dobles esta semana así que deja algunas piedras de poder. También se agradecen las críticas y comentarios positivos. P.D. Estoy trabajando en otra novela, pruébala si estás interesado en las novelas de R-18. Sin embargo, como las armas ya están ahí, no hay necesidad de reemplazarlas. Entonces, sólo queda la armadura. Sin la parte de armas, la armadura restante no requiere mucho valis. Podría considerar hacer pociones ahora. Aston nunca ha pensado en comprar una armadura muy cara, porque en su situación actual, no necesita esas armaduras caras. Una armadura decente, adecuada para usar en los pisos superior y medio, es suficiente. Con las ganancias de hoy, es más que suficiente para comprar un conjunto de armadura ligera de este nivel, e incluso puede que quede algo. Aún hay tiempo, pasemos al siguiente piso. Después de pensar por un momento, Aston se dirigió nuevamente hacia el siguiente piso. Hoy fue originalmente una prueba de cuántos pisos podía manejar en su condición actual. Antes, estaba probando el poder de su magia y dónde podía pararse y en qué piso. Ahora, con Excalibur, también podría probar su fuerza cuerpo a cuerpo. Aston no tardó mucho en llegar al sexto piso. El monstruo principal del sexto piso es la hormiga asesina, con apariciones ocasionales de pequeños duendes y otras criaturas. Aunque su territorio principal es desde el primer piso hasta el quinto piso, aún pueden aparecer en cualquier piso superior. Debido a Excalibur, después de ingresar al sexto nivel, Aston no usó magia para eliminar a los monstruos al ingresar al sexto piso. En cambio, volvió a participar en combate cuerpo a cuerpo. Los monstruos principales del sexto piso, las hormigas asesinas, aparecen con más frecuencia y en mayor número que los pequeños duendes del quinto piso. También hay otras criaturas, similares a las de los pisos anteriores. Al entrar al sexto piso, Aston se encontró con una gran ola de unas 20 hormigas asesinas. Sin embargo, estas hormigas asesinas no eran fuertes. En sus manos, eran tan fáciles de manejar como cortar vegetales, incapaces de hacerle daño en absoluto. Solo se puede decir que la fuerza de Aston se ha vuelto aún más formidable después de alcanzar el nivel 5. A juzgar por la actualización de estado de anoche, especuló que si su fuerza actual se convirtiera en valores de estado, definitivamente tendría los 5 atributos básicos en el nivel A, e incluso en el nivel S, alrededor de 800 o 900. Con este tipo de fuerza, puede recorrer fácilmente los pisos superiores. Y ya puede subir de nivel en menos de dos días. Si se corre la voz, sin duda sorprendería a todo horario. Aston atraería la atención de los dioses e incluso sería posible la disección. Hablando de esto, tenemos que mencionar la diferencia entre estado y actualización del sistema. Es absolutamente imposible que un aventurero con falna mate al mismo monstruo que Aston. Porque falna depende del potencial personal. Si una persona tiene un gran potencial personal, crecerá rápidamente cuando luche contra monstruos. Pero aún así, es imposible alcanzar este nivel de cosecha en dos días como Aston. Incluso el protagonista Bella, bajo la influencia de su Longinesquilla, tardó un mes y medio en mejorar varios atributos A, S, e incluso superó este nivel. Pero el Golden Finger utilizado por Aston es diferente. Falna no puede transformarlos perfectamente debido a la fuerza de su potencial, pero el dedo dorado de Aston si puede. El sistema absorbe por completo los monstruos que mata, convirtiéndolos en experiencia sin perder ni un ápice, proporcionando a Aston recursos para crecer. Cada vez que Aston sube de nivel, puede transformar sus diversos atributos. Si hubiera sabido que tenía el dedo dorado, probablemente no se habría molestado en convertirse en seguidor de los dioses y habría comenzado su viaje solo. Sin embargo, la aparición del dedo dorado ocurrió después de que Aston se convirtiera en miembro de la familia Estia, por lo que no había forma de cambiarlo. Además, el hecho de que uno pueda crecer rápidamente sin convertirse en un seguidor de los dioses, en un mundo donde la creencia predominante es que convertirse en un seguidor de los dioses es la única manera de volverse fuerte rápidamente, convierte a Aston en una anomalía. Sin duda atraería la atención de los dioses. En la antigüedad, estos individuos eran llamados héroes antes de descender al mundo inferior, pero en los tiempos modernos estos seres han desaparecido. Si los héroes antiguos reaparecieran, con la naturaleza caprichosa de esos dioses traviesos, ciertamente no los dejarían ir. Aston no quiere este tipo de tratamiento. Además, tener a Estia, una pequeña diosa linda y cariñosa, como su patrona, ¿no es genial? Entonces, Aston no siente nada inapropiado por tener el dedo dorado y aún así convertirse en un seguidor de los dioses. Al contrario, se sentía muy feliz de tener una diosa loli tan linda como Estia. Si cultivas bien tu relación, es posible que incluso tengas una esposa diosa. Por supuesto, estos son sólo los pensamientos internos de Aston. Después de todo, aunque se convirtió en seguidor de Estia antes que Belle, no es el protagonista Belle, quien, con el halo de protagonista, agradaba a Estia poco después de convertirse en miembro de la familia Estia. También podría deberse a la esquiva vida pasada de Belle. Olvídalo, no quiero pensar en eso. En menos de una hora, sus puntos de experiencia volvieron a estar llenos. Ding. Los puntos de experiencia están llenos, el nivel del anfitrión sube, el nivel actual es 6. Ding. Felicitaciones al anfitrión por la actualización, y el anfitrión será recompensado con el noble fantasma. La utopía siempre distante. Primero fue la espada de la victoria prometida y ahora es Avalon. Parece un conjunto que hace juego. La recompensa del sistema dejó a Aston un poco aturdido y dijo de manera extraña en su corazón. Aunque se sintió un poco extraño, eso no impidió que a Aston le gustara esta recompensa. A Balón, la utopía siempre lejana, esta es la vaina de la espada de la victoria prometida. El titular se recuperará de cualquier lesión e incluso el envejecimiento se detendrá. Además, al revelar su verdadero nombre, desplegará la barrera protectora más fuerte. Este noble fantasma, que anula la interferencia mágica y es equivalente a la magia misma, hace innecesaria incluso la necesidad de porciones de recuperación. Entonces, ¿eso significa que ya no necesito porciones de recuperación? No, no es eso. Aún necesitas pociones para restaurar la resistencia, pero no para las lesiones. En otras palabras, puedo hacer todo lo posible. Los ojos de Aston brillaron y su tono era excitado. Sin embargo, pronto se calmó. Aunque no tengo miedo de lastimarme, todavía no puedo atacar a esas poderosas criaturas mágicas, especialmente a los jefes de piso. Aston calmó sus emociones excitadas en su corazón. Hace apenas un momento, Aston pensó en desafiar a Goliath en el piso 17 con su fuerza actual. Se dio cuenta de que estaba siendo demasiado imprudente e imprudente. Incluso con Excalibur no hay garantía de que pueda matar a ese tipo de un solo golpe. En términos de lesiones, existe avalón, pero el dolor de una lesión es algo diferente de soportar, no es rentable. Quizás sea mejor pensar en lidiar con Goliath después de subir otros 10 niveles. Después de calmar su confusión interior, Aston partió de nuevo, dirigiéndose hacia el siguiente piso. Ding. Ding. La hormiga asesina fue asesinada, obtén 10 puntos de experiencia. Ding. War Shadow fue asesinado, obtén 10 puntos de experiencia. Ding. Purcle Mod fue asesinado, obtén 10 puntos de experiencia. Ding. Sharingan usado continuamente, el anfitrión ganará 5 puntos de experiencia Sharingan. En las siguientes horas, Aston atravesó 3 pisos seguidos y pasó directamente del sexto al noveno piso. El monstruo principal en el suelo también ha cambiado de Kilderans a un monstruo oscuro parecido a una sombra, War Shadow. Sin embargo, para estos monstruos, Aston todavía los aniquiló sin esfuerzo. No había elección, aunque cuanto más profundo era el suelo, más fuertes eran los monstruos, la fuerza de Aston aumentaba cada vez que subía de nivel. Y fue una mejora muy obvia. Naturalmente, estos monstruos no son rival para él. En unas pocas horas, Aston volvió a subir 2 niveles, alcanzando el nivel 8. A diferencia de las recompensas explosivas con Excalibur y Avalon en las actualizaciones anteriores, esta vez Aston ganó 2 magias simples. Una magia de llama, gran bola de fuego, y una magia auxiliar de atributo de viento, ligereza. Big Fireball consumió maná para liberar una bola de fuego de 1 metro de diámetro con un poder decente y también estaba orientada al crecimiento. Sin embargo, a diferencia de Firerin, que se hizo más fuerte a medida que Aston usaba más poder mágico, hacer que Great Fireball fuera más poderoso requirió que Aston estudiara cómo hacer que el hechizo resistiera un poder mágico más fuerte. La ligereza, por otro lado, era una magia auxiliar que mejoraba la agilidad del usuario. Al igual que Great Fireball, necesitaba investigación personal para que la magia auxiliar se volviera más fuerte. Además, después de varias horas de batalla, el Sharingan de Aston finalmente acumuló suficientes puntos de experiencia para subir de nivel. El Tomoe Sharingan simple se convirtió en el Tomoe Sharingan doble, adquiriendo la capacidad de copiar las técnicas de combate de otros además de su conocimiento. En cuanto a si es posible copiar la magia de otras personas como copiar el ninjutsu de otras personas, Aston no estaba seguro. No había experimentado con eso. Después de la actualización de Sharingan, los puntos de experiencia necesarios para la siguiente actualización se multiplicaron directamente por 10. Sí, antes eran 100 y ahora pasaron a ser 1000. Aston no sabía cuántos puntos de experiencia se necesitarían para actualizar a Manjequín Sharingan después de la siguiente actualización. Habilidades Meditación Horno del vacío, magia Anillo de fuego, gran bola de fuego, ligereza habilidad Muerte instantánea, técnica de ojo LV Tosh Sharingan, 25,000 Su profesión Maestro alquimista, 0,100,000 Artículos Noble Phantasms Excalibur, Avalon Forja del Herrero Jr. Espada larga práctica Armadura ligera práctica Poción de restauración, 9 Puntos de experiencia 20,800 Por cierto, debido a las subidas de nivel consecutivas, el poder mágico de Aston había aumentado significativamente. También se había probado la capacidad pasiva del Void Furunace, concluyendo que no se recuperaría lentamente incluso si se consumiera demasiado poder mágico a la vez. Incluso si Aston usara todo su poder mágico en un instante, se recuperaría rápidamente en un segundo. Esta habilidad pasiva era ahora la habilidad más poderosa de Aston, superando incluso a Excalibur y Avalon. Después de todo, estos dos Noble Phantasms también dependían del poder mágico para su uso, y en este aspecto, naturalmente quedaron eclipsados. Muy bien, probablemente sean las 4 de la tarde. Debería regresar. De lo contrario, Estia estará preocupada. Después de eliminar la última sombra de guerra, Aston estimó su tiempo de actividad para el día y concluyó que era hora de recoger la piedra mágica del suelo y prepararse para regresar a la superficie. La cosecha de hoy fue muy rica. A juzgar por el tipo de cambio de 15.000 balis de la cosecha de ayer, la cosecha de hoy podría costar al menos 100.000. Ayer solo operó en el primer y segundo piso y solo durante medio día. Hoy, fue directamente al noveno piso de una vez y pasó aproximadamente una hora en cada piso. Cuanto más fuerte sea el monstruo, más grande será la piedra mágica. Cuantos más sean, más balis se podrán intercambiar. Después de pasar unos minutos recogiendo todas las piedras mágicas del suelo, Aston emprendió el viaje de regreso. No sucedió nada inesperado. Gracias al efecto de la magia de ligereza, Aston tardó solo media hora en regresar desde el noveno piso a la superficie. Después de todo, con la habilidad pasiva del Void Furunace, no necesitaba preocuparse por el consumo de energía mágica. De regreso a la ciudad, Aston se dirigió directamente al gremio, con la intención de intercambiar la cosecha de hoy por balis. Sin embargo, esta vez Aston no buscó a Eina para el intercambio. Como Eina no estaba en la recepción, parecía estar organizando archivos dentro del gremio. Entonces, Aston fue directamente al mostrador de intercambio para cambiar las piedras mágicas por balis. Fue casi como Aston supuso, incluso un poco más. La cosecha de hoy ascendió a la friolera de 120.000 balis. Los 120.000 balis colgaban de su cintura en una bolsa, pesada. Aston dejó el gremio de buen humor y caminó hacia la residencia de la familia Estía bajo el resplandor del atardecer. Después de que Aston se fue no muy lejos, en un pequeño callejón cerca del gremio, unas cuantas sombras emergieron lentamente, observando la silueta de Aston con una sonrisa siniestra. Jefe, encontramos una oveja grande y gorda. Conozco a este tipo. Acaba de establecer una familia no hace mucho. Uno de ellos le dijo a una persona perspicaz que podía saber que era el líder barbudo de este grupo. Jefe, creo que es mejor olvidarlo esta vez. Un recién llegado no puede conseguir tanto botín. Apuesto a que este tipo probablemente sea de una familia externa que se está transfiriendo, probablemente no sea una escoria de mala vida. Otro chico, un joven, tenía mirada preocupada y advirtió a su jefe. El tipo barbudo, llamado jefe, no respondió de inmediato a los dos. En cambio, se acarició la barba, mirando la espalda de Aston perdido en sus pensamientos. Después de un tiempo, el jefe finalmente tomó una decisión. Recibí una espada mágica de un niño no hace mucho. Incluso si este niño tiene algunas habilidades, tener una espada mágica significa que no tenemos que tener miedo. Lo más importante es que este niño está solo. Debería ser una familia recién establecida, no hay necesidad de preocuparse por ningún compañero. El joven. ¡Uf, mala vida! Naturalmente, Aston desconocía la existencia de estos individuos. En ese momento, corría felizmente a casa. Estia ya debería haber regresado. Después de todo, Estia dijo anoche que hoy no iría a trabajar pero que iría a buscar a Efesto. Hablando de eso, hoy es realmente un buen día. Subió de nivel 5 veces seguidas, sin mencionar el aumento significativo de fuerza, pero también obtuvo dos tesoros poderosos. Con dos poderosos tesoros en la mano, el poder destructivo de Aston debería estar ahora en el nivel 4 o incluso en el nivel 5. Por supuesto, es poder destructivo, no fuerza. El poderoso poder destructivo desatado por Excalibur. Habiendo subido de nivel varias veces seguidas, el propio poder mágico de Aston también ha aumentado significativamente. El poder desatado al liberar Excalibur también se hará más fuerte. Aston estimó que con su poder mágico actual, si ejerciera toda su fuerza, debería poder alcanzar los 7 u 8 niveles de poder de la Excalibur de 6 restricciones. Este tipo de poder destructivo debería poder enfrentarse a Goliath, pero no está claro si puede derrotar directamente a Goliath con un solo movimiento. Además, esto solo puede usarse contra monstruos de gran tamaño. Para aventureros ágiles de primer nivel, puede que no sea eficaz. Después de todo, los aventureros no se quedarían ahí tontamente recibiendo golpes. Especialmente los aventureros de primera clase son ridículamente rápidos. Quizás para cuando desates el torrente dorado de Excalibur, el aventurero de primera clase ya lo haya esquivado. Por supuesto, no a corta distancia. Un disparo de cañón a corta distancia, incluso un aventurero de primera clase, resultaría gravemente dañado. En cuanto a los dos noble fantasmas que obtuvo, a Aston también se le ocurrió una buena excusa. Simplemente dijo que encontró objetos mágicos en la mazmorra y que cualquier cosa que suceda en la mazmorra no es sorprendente. Al regresar alegremente a la iglesia abandonada, Aston vio a Estia de inmediato. Estia, vestida con un traje de chef y girando sus caderas, estaba ocupada en la pequeña cocina, tarareando una melodía desconocida, aparentemente friendo patatas. «¡Ah, has vuelto, Aston!» Estia inmediatamente notó el regreso de Aston. Después de un alegre saludo, apagó la estuza y salió saltando de la cocina. Después de salir corriendo de la cocina, Estia fue a la esquina de la habitación, luchó por levantar una caja rectangular de madera de la esquina y la colocó sobre la mesa frente al sofá. Estos son el equipo y las armas que le pedía Efesto. Ella personalmente los hizo hoy. «¡Pruébalos!» Estia invitó ansiosamente a Aston. «¡Vaya, realmente existen!» Al escuchar las palabras de Estia, Aston no pudo evitar soltar un grito. Con estas palabras, el rostro de Estia inmediatamente se volvió disgustado. «¿Qué quieres decir? No confías tanto en tu diosa». Estia se cruzó de brazos y se quejó descontenta. «¡Ah, lo siento, lo siento!» Aston se sintió un poco avergonzado cuando escuchó esto y se disculpó. Realmente no esperaba mucho de este asunto, pero Estia logró conseguir este equipo de ayuda de Efesto. Este incidente no ocurrió en la historia original. Fue porque Estia, después de ser expulsada por Efesto, siguió jugando durante varios meses sin establecer su propia familia, por lo que Efesto, que estaba realmente decepcionado, canceló este acuerdo. Aston no lo entendió y realmente no le importó. Sacudió la cabeza y dejó el asunto a un lado. En cuanto a Estia, su disgusto iba y venía rápidamente. Después de que Aston se disculpó, ella directamente dejó de lado su infelicidad, con una cara llena de anticipación, dijo. «Date prisa y ábrela para ver». Seguí tu petición y le conté a Efesto sobre el estilo. Aston asintió levemente, extendió la mano y abrió la caja de madera. Tan pronto como se abrió la caja de madera, Aston quedó un poco atónito. No era bueno para describir cosas y los requisitos que le mencionó a Estia ayer eran algo vagos. Inesperadamente, Efesto había creado tal conjunto de armaduras y armas basándose en la descripción no tan precisa de Aston. El arma era una espada larga de caballero, de aspecto muy exquisito, con una tenue luz fría en la hoja, obviamente una muy buena arma. Pero la atención de Aston no estaba en el arma. Fue completamente atraído por la armadura. «¿Destino, eh?» Al tocar la armadura en la caja, Aston murmuró suavemente. Aston realmente no creía en el destino, pero hoy rara vez creía en el destino. Acababa de obtener Excalibur y Avalon de Arthur Pendragon, pero Estia le envió una armadura de nueve niveles similar a la armadura usada por Arthur. ¿Qué otra cosa podría ser sino el destino? Y en ese momento, la voz de Estia sonó de repente. «¿Eh? Aston, ¿de dónde viene esta elegante arma en tu cintura? Se ve tan hermosa. Uh, lo conseguí en el calabozo, es un objeto mágico». Aston respondió, un poco aturdido, y luego respondió. Esta fue una explicación preparada previamente. «Hm, parece que algún aventurero tuvo mala suerte y la dejó atrás. Pero en serio, esta arma es demasiado sofisticada, incluso la funda. Simplemente no parece algo que los aventureros de los niveles superiores usarían. Tu suerte es una locura». Estia no lo dudó ni por un momento, dándole una palmada en el hombro a Aston, genuinamente feliz por él. Estia no podía decir que Aston estaba mintiendo, por lo que, naturalmente, sentía curiosidad por saber cómo un arma tan lujosa terminó en los niveles superiores. Es una desventaja para los humanos que no pueden mentir frente a los dioses, pero para aquellos que pueden eludir esa regla, es algo bastante ventajoso. Al igual que Aston, diga lo que diga, Estia no lo dudará. No tengo idea sobre esto. Aston se encogió de hombros, indicando que él tampoco lo sabía. No hay manera de que los aventureros en los niveles superiores dejen caer un arma tan elegante, así que no tiene ni idea. De todos modos, olvídate de eso. Tener un arma extra es algo bueno. Tu prioridad ahora es ponerte la armadura, ver si te queda bien y si se ve bien. Estia negó con la cabeza, se saltó ese tema y retomó la conversación, ligeramente emocionada. Probar si encaja es normal, pero ¿por qué tiene que verse bien? Aston estaba un poco avergonzado. Por supuesto. Eres mi primer miembro de la familia, representándonos. Naturalmente quiero que tu equipo se vea bien. No puedo permitir que uses una armadura fea, ¿verdad? Estia estaba de pie con las manos en las caderas, afirmando con confianza. Sí, 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 me lo pondré y veré. Aston no pospuso las cosas, se quitó la armadura ligera y se puso la nueva. Mientras Aston sujetaba las piezas de la armadura una por una, la expresión de Estia cambió gradualmente. La expresión emocionada de su rostro casi se convirtió en la de una mujer enamorada. Tan guapo, lleno de heroísmo, que rezuma nobleza. Y simplemente grita elegancia. En mi opinión, esos dioses masculinos ni siquiera se pueden comparar contigo. Si no me hubieras dicho que creciste en una aldea de elfos, habría pensado que eras realeza entre los elfos. Al ver a Aston completamente vestido, exudando un aura heroica y noble, Estia no escatimó elogios. Gracias por el cumplido. Aston estaba realmente complacido con los elogios de Estia, haciéndolo sentir alegre y respondiendo con una sonrisa. Jeje, parece que mi gusto es bastante bueno. Justo después de felicitar a Aston, Estia rápidamente cambió el enfoque y comenzó a elogiarse a sí misma, haciéndolo avergonzar una vez más. Muy bien, basta de elogios a mí mismo. Ayúdame a actualizar el estado. El estado de hoy definitivamente te dejará boquiabierto. Oh, ¿sí? Bueno, entonces lo estoy esperando con ansias. No te entretengas, date prisa y actualízalo. Oye, oye, estoy en ello. ¿Cómo es esto una sorpresa? Obviamente es un shock. Aston, ¿cómo lograste esto? Gritos de asombro resonaron por toda la iglesia abandonada, Estia quedó completamente conmocionada. De hecho, acerté. Frente a la asombrada Estia, Aston comprendió que su suposición era precisa incluso sin mirar los cambios en su estado. Los valores de sus atributos estaban al máximo o, como vella, excedieron S, alcanzando el doble S, o incluso el triple S. De lo contrario, Estia no estaría tan sorprendida. Muy bien, podemos hablar de ello más tarde. Primero, déjame ver la huella del estado. Aston se volvió hacia Estia, todavía sorprendida, y la instó. Estia salió de allí y comenzó a imprimir su estado. Aston, en realidad obtuviste dos nuevos hechizos mágicos y una habilidad nuevamente. Eres un verdadero monstruo. Al entregarle el papel de bendiciones impreso a Aston, Estia no pudo evitar decir. La suerte y el potencial de este miembro de su familia eran demasiado exagerados. Obtuvo objetos mágicos que otros habían perdido en el calabozo y también adquirió dos nuevas habilidades. Dejando a un lado las habilidades, la magia de Aston excedió tres, no la magia avanzada del nueve infiernos en la familia Loki, sino la magia independiente. Además, el valor del atributo excedió S, rompiendo el récord de habilidades de aventurero en la historia de horario y abriendo un nuevo nivel de habilidad. Independientemente de los valores de la magia o los atributos, Aston ya había superado los récords de horario. No le prestó mucha atención a esto, tomó el papel de bendiciones y lo examinó. Resistencia. E450 SS 1520 Libera un anillo de llamas centrado en el usuario. Elimina enemigos a tu alrededor en todas direcciones. Aumenta el límite de poder mágico del anfitrión. Restaure instantáneamente el poder mágico. Máquina de movimiento perpetuo. Magia de ataque de atributo de fuego. Consume poder mágico para liberar una gran bola de fuego con un diámetro de un metro. Magia auxiliar del atributo del viento. Mejorar la velocidad y la flexibilidad del usuario. Lucha contra monstruos y mejora. Mata monstruos para hacerte más fuerte. Capaz de hacer varias pociones. Lanza un corte seguro a los enemigos en un radio de 10 metros. No llegó al máximo, pero cruzó los límites de ese y entró en un nuevo nivel. Mirando esto, mi potencial no es peor que el de Bell, tal vez incluso más fuerte. Al mirar los datos en el documento de estado, reflexionó Aston, frotándose la barbilla. Después de todo, cuando Bell estaba en el nivel 1, solo un atributo básico alcanzaba el nivel SSS, y estaba entre 1300 y 1400. Mientras tanto, todos sus atributos básicos estaban por encima de 1400, y el poder mágico llegaba incluso a 1700. Se podría decir que superó por completo a Bell. Además, no se mencionó la posibilidad de subir de nivel en los datos de estado actualizados, lo que indica que ese no era su límite. Esto significaba que su estado aún podría seguir mejorando. Aunque su mejora de fuerza se basó en el sistema de actualización del juego, el efecto de la falna no se podía comparar con la funcionalidad del sistema. Pero la falna también tenía diferencias con el sistema de nivelación. Por ejemplo, cada vez que subía de nivel, podía adquirir una habilidad de desarrollo. Con cada nivel, el usuario de falna sufriría una transformación significativa, mostrando una clara diferencia en fuerza en comparación con antes de subir de nivel. La princesa Espada Ice mostró un cambio de fuerza muy obvio después de subir de nivel del nivel 5 al 6, que fue inmediatamente reconocido por el líder de la familia Hermes, Asfi. Según la suposición de Aston, el efecto de mejora de la bendición divina podría al menos compararse con ganar de 3 a 4 niveles en el sistema de nivelación del juego. Su nivel actual es 8, habiendo aumentado 7 niveles desde el nivel 1. Si su mejora de fuerza se convirtiera en datos, sería aproximadamente de 1 a 4,5. Cuando obtuvo por primera vez el sistema de actualización del juego, en el nivel 1, los datos de Aston eran 1. Después de eso, con cada nivel que subiera, el físico de Aston ganaría un aumento de 0,5. Después de subir de nivel 7 veces, el cuerpo anfitrión de Aston había llegado a 4,5. En otras palabras, si la suposición de Aston era correcta, mejorar su bendición divina ahora dispararía directamente sus cualidades físicas a 6,5. Por supuesto, esta es sólo la estimación de Aston basada en su situación actual, y no está seguro de si es exacta. No subestimes esto, los aventureros normales en el nivel 1 normalmente sólo obtienen un aumento de 3 o 4 en los atributos físicos después de alcanzar los valores S. Aston, por su parte, duplicó el suyo, beneficiándose de ser un aventurero que superó el límite S y entró en un nuevo reino. Esta es también la razón por la que el protagonista Belly Cranel es diferente de los demás en la historia original. Y cuanto más altos sean los valores en cada nivel, mejores serán los beneficios y la transformación después de subir de nivel. Actualmente, Aston no ha cumplido las condiciones para subir de nivel, por lo que hay margen de mejora. Según la especulación de Aston, asumiendo que el límite de su bendición divina es 1999, comparando los cambios en su cuerpo y los valores de estado, cuando sus estadísticas lleguen a 1999, su físico debería estar alrededor de 5, tal vez incluso 5,5. En ese punto, una vez que la bendición divina mejore, la mejora que obtenga podría ser más del triple o cuádruple, posiblemente llegando a 5 veces. En otras palabras, una vez que su estado mejore, su físico será aproximadamente 8 veces mayor que el de una persona promedio. Y esto es sólo de pasar del nivel 1 al nivel 2. Con cada mejora de estado, la mejora se vuelve más fuerte. La mejora al pasar del nivel 2 al nivel 3 es mayor que la mejora al pasar del nivel 1 al nivel 2. Oye, ¿cómo lo hiciste, Aston? Al ver a Aston terminar de leer el documento de bendiciones, Estia finalmente no pudo contener su curiosidad y preguntó qué pasó exactamente hoy. Su mejora fue tres veces mayor que ayer. Y sabía que desde la aparición de status, el nivel más alto para el valor de las estadísticas era sólo ese. Pero Aston rompió ese récord, alcanzando el nivel sin precedentes de SSS. Además, incluso tenía cuatro hechizos mágicos. Todas estas eran cosas que Estia estaba ansiosa por saber. No sé cómo explicarlo. Es como si, durante la pelea, de repente lo entendí, y la habilidad de alquimia también apareció en mi mente. Al escuchar la pregunta de Estia, Aston pensó por un momento, sacudió la cabeza y respondió. Es así. Bueno, tu situación es realmente especial. Al escuchar esta respuesta, Estia suspiró levemente. Entonces, su expresión volvió a ser seria. Pero antes de que pudiera hablar, Aston tomó la iniciativa de hablar y dijo lo que Estia quería decir. No podemos revelar la situación en absoluto con habilidades y magia, ¿verdad? El rostro de Estia se congeló por un momento ante el astuto movimiento de Aston. Las palabras que estaban a punto de salir desaparecieron de repente. Ella lo fulminó con la mirada, sus ojos temblaron, mirándolo con una mezcla de frustración y diversión. Al momento siguiente, Estia presionó directamente a Aston y comenzó a rascarle los costados, gritando fuerte de manera disgustada. Maldita sea, Aston, eres demasiado arrogante. Tomado por sorpresa, sólo pudo suplicar clemencia repetidamente. Recuerda que los comentarios y reseñas positivas también son de gran ayuda para que la novela llegue a más personas. Aston, escucha. Tu situación no puede ser revelada a nadie más. Lo mantendré en secreto, no se lo contaré a nadie. Si los otros dioses se enteran de tu situación, causará un gran revuelo. Con la personalidad de esos dioses traviesos, definitivamente te tratarán como a una rata de laboratorio para realizar experimentos. Aunque Aston intentó cambiar de tema, después de castigarlo un poco, Estia aún así emitió su advertencia. Los cambios de estado de Aston son demasiado inusuales, y Estia incluso sospecha si su propia bendición se volvió loca. Una vez que otros se enteren, es probable que llegue a oídos de los dioses. Aquellos dioses que no pueden encontrar diversión en los cielos y específicamente bajan al reino de los mortales para entretenerse, una vez que conozcan las habilidades de Aston, lo estarán observando todo el tiempo. Algunos más radicales podrían incluso correr el riesgo de ser enviados de regreso a los cielos e intentar meterse con él. Aston es su primer miembro de la familia y no quiere que le pase nada. Su actitud es no crear una familia o, una vez que crea una, tratar a todos los miembros como familia. Aunque sólo conoció a Aston hace tres días, en el momento en que él se convirtió en miembro de su familia, ella ya lo consideraba familia. Al ver la preocupación inmediata de Estia por su seguridad, Aston comprendió que su elección no estaba equivocada. Como era de esperar, elegirte como mi diosa es lo mejor. Aston miró a Estia y sonrió. Esta declaración tomó a Estia un poco por sorpresa. Después de volver a la realidad, se puso las manos en la cintura, levantó la cabeza y su nariz casi llegaba al cielo. Por supuesto, soy la mejor diosa. Jeje. Al ver a Estia en esta pose, Aston se rió entre dientes y no dijo mucho. ¡Uf! Después de bromear, Estia también se echó a reír. Más tarde, la expresión de Estia volvió a cambiar y se puso sería una vez más. Aston, prométeme que no le cuentes a nadie sobre tus habilidades. También ocultaré el estado en tu espalda. Incluso si alguien usa una poción de desbloqueo, no podrá ver tus verdaderos valores de atributos o magia. La expresión de Estia era seria mientras hablaba de nuevo. Sí, no te preocupes. No soy estúpido. Con una diosa tan grande cerca, ¿por qué cavaría mi propia tumba? Aston asintió levemente, sonrió gentilmente y dijo. Dices eso me da vergüenza. Al observar el hermoso rostro de Aston con esa suave sonrisa, Estia quedó un poco atónita. Después de volver a sus sentidos, se puso un poco inquieta. Muy bien, basta de bromas, solo arregla mis estadísticas rápidamente. Volviendo a sus sentidos, Aston se reclinó nuevamente en el sofá, sin molestarse en mirar atrás. Sí sí. Estia respondió y continuó actualizando el estado de Aston. Por cierto, Aston, los valores de tus atributos son muy altos, pero no ha habido ningún indicio de que subas de nivel. No debes tener suficientes logros. Elegiste una bendición de tipo combate, diferente a la del lado de Cesto. Para ella, siempre que fabriques armas más allá de tus capacidades, puedes obtener suficientes logros. Pero para ti, necesitarás derrotar a monstruos más poderosos. Si es posible, intenta derrotar a monstruos con una fuerza que supere el nivel 1. Con tu valor de bendición, deberías poder manejar monstruos con una fuerza de nivel 2. Esa es la única manera de acumular suficientes logros. Al actualizar el estado de Aston, Estia también dio consejos sobre su situación. Derrota a monstruos más poderosos, ¿eh? Aston murmuró suavemente, la imagen de cierto monstruo loco apareció en su mente. Con su fuerza actual, para acumular logros al derrotar a monstruos más fuertes, probablemente sólo pueda manejar monstruos de los pisos intermedios. Después de actualizar las bendiciones y preparar la cena juntos, Estia, después de cada comida, preguntaba sobre las aventuras de Aston. Esto se acordó al crear Estia Familia. Quería asegurarse de que Aston no actuara imprudentemente, y Aston tenía que compartir una descripción general aproximada de sus actividades diarias cada vez que regresaba del calabozo. Era evidente que Estia apreciaba a Aston, su primer miembro de la familia. No se resistió a ello, e hizo lo mismo ayer tras regresar de su primera aventura. Oh, Estia, podrías ayudarme a pedir algunas herramientas y materiales de alquimia mañana. Después de charlar un rato, Aston le pidió un favor a Estia. ¿Herramientas y materiales de alquimia? ¿Planeas probar tu nueva habilidad? Estia estaba un poco desconcertada por la petición de Aston. Sí, tengo muchos métodos para hacer pociones en mente. Quiero hacerlos realidad. Eso es lo que estoy pensando. Me fortaleceré matando monstruos durante el día y haciendo pociones por la noche. Primero ahorremos algunas valis, luego alquilemos una tienda y vendamos algunas pociones. Puedes administrar la tienda, abrirla cuando quieras y cerrarla cuando quieras. De esta manera no tendremos que trabajar para otros, no nos aburriremos y además podremos tener una fuente adicional de ingresos. ¿Qué opinas? Aston expuso sus pensamientos. De todos modos, ya tengo mi equipo, así que no necesito preocuparme por eso. También podría gastar el dinero en pociones. Las pociones son una mina de oro, una verdadera fuente de dinero. Se pueden usar para desarrollar la familia. Con mis habilidades de alquimia de nivel maestro, las pociones que hago seguramente tendrán una buena reputación. De esta manera, el nombre Adia Familia puede difundirse. Cuando la riqueza de la familia alcanza un cierto nivel y mi fuerza alcanza un cierto nivel, la familia Estia, con su reconocida reputación, puede comenzar a reclutar nuevos miembros. Sin una buena reputación, la familia Estia no atraerá a nadie. Y como no quiero revelar mi fuerza, debo concentrarme en las pociones. Como recién llegado, poder hacer pociones de primer nivel es un poco ridículo, pero todo es gracias a una cosa. El talento. Aunque exponer mis habilidades con pociones podría atraer la atención de otros dioses, en comparación con revelar mi fuerza, no es gran cosa. Por otro lado, mientras Estia escuchaba las palabras de Aston, su expresión pasó de la perplejidad a la comprensión, luego a la sorpresa y, finalmente, sus ojos brillaron con anticipación. Bien bien bien. Cuando Aston terminó de hablar, Estia no podía esperar para sentir con la cabeza, su pequeño cerebro se balanceaba como un martillo neumático. Siendo ella misma la jefa, ¿quién querría ser un simple empleado? De hecho, prefería vagar sola en el océano de los libros. Pero tal cosa es sólo una ilusión. Ahora es la jefa de una familia, una deidad de la familia, por lo que no puede ser tan despreocupada como antes, sin hacer nada. Además, si la tienda de porciones realmente abre, le encantaría pasar mucho tiempo libre leyendo libros en la tienda. Después de todo, no puede haber aventureros abarrotando la tienda todo el día, e incluso si los hubiera, con Aston sólo haciendo porciones, no sería capaz de producir mucho en una noche. Dado que ese es el caso, resolvámoslo así. Tomaré veinte mil de estos ciento veinte mil. Tomarás el resto mañana para comprar herramientas y materiales de alquimia. Sí, déjamelo a mí. Aseguró Estia emocionada, con cada golpe de sus pequeñas y hermosas manos, ondas surgían en su pecho, dándole a Aston una vista encantadora. Sin embargo, Aston rápidamente desvió su mirada porque Estia ahora estaba mirando en su dirección. En ese momento, la emoción en el rostro de Estia desapareció, reemplazada por un ceño fruncido. Aston, te aventuras en el calabozo durante el día y haces pociones por la noche. ¿No es demasiado agotador? Tal vez deberíamos olvidarnos de eso. Después de la emoción, Estia se dio cuenta de que lo que decía Aston era verdad. Si está ocupado todo el día, no tendrá tiempo libre. Estia temía que Aston se cansara. No te preocupes, mis habilidades con las pociones son fuertes. Una hora me basta para ganar mucho. A Aston no le preocupaban las preocupaciones de Estia. Con sus habilidades de alquimista de nivel maestro, hacer algunas pociones de bajo nivel no requiere esfuerzo. En realidad, Estia expresó dudas. Deberías poder saber si estoy mintiendo o no. Aston sonrió. No. Después de un momento de silencio, Estia habló. Si no es como dijiste, entonces abandonaremos la idea de abrir una tienda. Pero si es así, seguiré tus arreglos y lo disfrutaré. Estia sonrió, mostrando sus dientes blancos. Al ver a Estia así, Aston no pudo evitar extender la mano y acariciar suavemente su cabeza. El suave toque en su cabeza hizo que Estia se sintiera extremadamente cómoda e inconscientemente mostró una expresión de alegría. Sin embargo, al momento siguiente, se dio cuenta. Era como si un gato le hubiera pisado la cola y saltara directamente. Aston, soy una diosa. ¿Cómo puedes tocarme la cabeza así? Estia lo miró molesta, luego se abalanzó sobre la cama cercana, cubriéndose la cara con una almohada, ignorando a Aston. Al ver la reacción de Estia, Aston no pudo evitar sonreír. Parece que tiene una posición bastante alta en el corazón de Estia. De lo contrario, no habría tal reacción. De hecho, el hecho es así. Debajo de la almohada, el rostro de Estia mostró un leve sonrojo. Aston, ¿cómo puedes tocar la cabeza de alguien así? Temprano en la mañana, la iglesia abandonada estaba desierta. Sabiendo que iba a ser una jefa libre, Estia estaba en todo momento. Antes de que Aston partiera, ella había desaparecido, probablemente en la Torre de Babel. Aston le divirtió un poco esto, pero no se detuvo demasiado en ello. Después de prepararse, ponerse la armadura y dejar las espadas a un lado, se dirigió hacia Babel. Hoy, Aston planeaba ir directamente a los pisos intermedios. Complete inmediatamente el gran logro y mejore el estado. Con su fuerza actual, mezclarse en los pisos intermedios era pan comido. Tal como Aston analizó antes. Aunque su estado todavía está en el nivel 1, las estadísticas de su cuerpo ya están en el nivel 2. Entrar a los pisos intermedios es un paseo por el parque. Ayer, en el noveno piso, los nuevos monstruos de las sombras no representaban ninguna amenaza. Al analizar los cambios de fuerza de los monstruos en varios pisos, Aston pudo estimar la fuerza de los monstruos del piso medio. Incluso si no puede manejarlos, tiene el respaldo del Anillo de Fuego, además de Excalibur y Avalon. Dos ases bajo la manga. Tanto el Anillo de Fuego como Excalibur consumen maná, y el maná era lo que menos preocupaba a Aston. Su maná podía recuperarse instantáneamente y no tenía miedo de usarlo como quisiera. Después de recargar pociones en Babel, Aston regresó directamente a la mazmorra y entró por las escaleras de Caracol. Al entrar al calabozo, Aston se dirigió directamente al décimo piso. Después de detenerse ayer en el noveno piso, hoy comienza desde el décimo. Piso por piso, hasta que aparece el piso del Minotauro. Para entonces, su nivel debería haber aumentado en dos o tres, y su fuerza sin duda tendrá un impulso sustancial, haciéndolo más seguro en los pisos intermedios. Incluso la fiesta del monstruo del Minotauro no representaría una amenaza para él. Pasó una hora y Aston volvió a llegar al décimo piso. El décimo piso es un arsenal natural para el laberinto, con muchas cosas que los monstruos pueden usar como armas. Los principales monstruos de este piso son medias bestias, entre otros. Aunque se podían obtener armas en cualquier momento y en cualquier lugar, los monstruos de este piso aún no podían amenazar a Aston. Vagó libremente en el vasto y brumoso espacio del décimo piso, como si estuviera en su patio trasero. Por cierto, a excepción de los puntos de experiencia del diablillo, que son los mismos que los de los monstruos de los pisos anteriores, las medias bestias dan un 50% más. Pisos anteriores, y el valor de experiencia del orco es la mitad mucho más. Ding. El diablillo fue asesinado, obtén 10 puntos de experiencia. Ding. Orco fue asesinado, obtén 15 puntos de experiencia. Ding. Utilicé el Sharingan consecutivamente y obtuve 10 puntos de experiencia Sharingan. La tasa de aparición de monstruos en el décimo piso es mucho más rápida que en los pisos anteriores, casi la mitad que en los pisos anteriores, y la cantidad de monstruos que aparecen a la vez no es mayor que en los pisos anteriores, pero la ventaja es su rápida frecuencia, y los monstruos casi siguen apareciendo. Antes de que Aston pudiera acabar con los monstruos que aparecieron antes, más monstruos se acercaban lentamente por detrás. Su mente estaba constantemente llena de los sonidos del sistema. Pronto, después de una hora, Aston volvió a subir de nivel. Ding. La barra de experiencia está llena. Se ha mejorado el nivel de anfitrión. El nivel de anfitrión es 9. Ding. Felicitaciones al anfitrión por la actualización. Recompensar al anfitrión con Rekeep Magic. ¿Eh? ¿Reequipar magia? Ignorando los cambios en su cuerpo, Aston se sintió atraído por la nueva recompensa. Rekeep, la magia de Titania, Elsa Scarlet, Enfair y Tale. Es para abrir un espacio y guardar el equipo y las armas en él. Sácalo cuando quieras usarlo y el equipo se colocará automáticamente en tu cuerpo, lo cual es muy conveniente. Esta es realmente una magia agradable. Al fin y al cabo, podrás tener tu equipo encendido en cualquier momento. Con un ligero pensamiento, la armadura de Aston desapareció instantáneamente. Al mismo tiempo, Aston podía sentir la existencia de un espacio, y su armadura ahora estaba en ese espacio, lista para ser invocada con sólo un pensamiento. Mientras lo hacía, con su invocación, una luz dorada brilló sobre él. Al momento siguiente, la armadura de Aston apareció nuevamente sobre él. Es tan conveniente. Aston se dijo a sí mismo mientras miraba la armadura de su cuerpo. Mientras probaba la magia Rekeep, los orcos a su alrededor ya se habían acercado a dos metros de él. Los orcos blandieron sus armas de piedra y simultáneamente se estrellaron contra Aston. Al ver esto, Aston frunció levemente el ceño. Al momento siguiente, apareció un halo de llamas a su alrededor, que se extendió instantáneamente. Como se mencionó antes, todos los orcos se convirtieron en cenizas, dejando sólo fragmentos de piedra mágica cayendo del cielo. Después de acabar con los orcos que rodeaban a Aston, el halo de llamas no desapareció. En cambio, siguió extendiéndose, despejando el camino para los monstruos que se acercaban a Aston. Mientras el halo de llamas lo atravesaba, gritos desgarradores resonaron por todo el espacio. Aston no le prestó atención y comenzó a recoger piedras mágicas del suelo. Dado que ha subido de nivel, es natural dirigirse a un nuevo piso y derrotar a monstruos más fuertes. Permanecer en el mismo piso significaría obtener menos puntos de experiencia. Pronto, Aston recogió todos los fragmentos de piedra mágica esparcidos por el suelo. Una gran bolsa de piedra mágica, muy pesada, no le sentaba bien alrededor de la cintura. Después de reflexionar un poco, Aston arrojó directamente la piedra mágica al espacio del sistema. Luego, finalmente verificó los atributos de su sistema. Habilidades Meditación Horno del vacío Magia Anillo de fuego Gran bola de fuego Ligereza Reequipamiento Habilidad Muerte instantánea Técnica de ojo LV Tosharingan 130,000 Su profesión Maestro alquimista 0,100,000 Artículos Noble Phantasms Excalibur Avalon Forja del Herrero Junior Espada larga Práctica Armadura ligera Práctica Poción de restauración 20 Barra de experiencia 150,900 Si te gusta este libro, puedes disfrutar de mi otra traducción titulada Heroína Nettori, puedes encontrarla en mi perfil. Oye, no esperaba que los puntos de experiencia otorgados por los monstruos del piso 11 fueran los mismos que los de los monstruos del piso 10. Si es así, no hay necesidad de permanecer en este piso. Vayamos directamente al siguiente. Tal como dijo, lanzó el anillo de fuego y convirtió en cenizas a todos los monstruos circundantes. Una vez que recogieron todas las piedras mágicas, Aston siguió el mapa y se dirigió al siguiente piso. Sin embargo, Aston realmente no esperaba que incluso en el piso 12, matar diferentes monstruos no otorgara diferentes puntos de experiencia. Al ver que el cuerpo de Silverback se convertía gradualmente en cenizas en el suelo, la boca de Aston se torció levemente. En ese caso, profundicemos más. Aunque se quedó sin palabras, Aston no perdió el tiempo aquí. Insertó Excalibur nuevamente en la balón y partió de nuevo. En menos de 10 minutos, bajo la guía del mapa, Aston volvió a entrar en un nuevo nivel. La mazmorra de horario tenía una división muy clara. Pisos superiores, pisos 1 al 12, pisos medios, pisos 13 al 27, pisos inferiores, pisos 29 al 36, y desde el piso 37 en adelante, eran los pisos profundos. Los pisos superiores corresponden a aventureros de nivel 1, los pisos medios al nivel 2 y los pisos inferiores al nivel 3. Para establecer un punto de apoyo en los pisos profundos, uno necesita tener una fuerza equivalente al nivel 4 o superior. Con la fuerza actual de Aston, los niveles medios no serán un problema en absoluto. Después de todo, la situación de Aston es muy diferente a la de los aventureros habituales. Incluso si su estado no ha sido mejorado, Aston ahora tiene la fuerza del nivel 2. Si incluyes Excalibur, el poder destructivo de Aston está en el nivel 4 o incluso en el nivel 5. El ambiente en el piso 13 es muy oscuro, con cuevas que se extienden en todas direcciones y las paredes todas negras, lo que hace que la gente se sienta muy deprimida. El monstruo principal en este nivel es el Elion, también llamado demonio que escupe fuego. Es un perro negro que puede escupir magia de fuego. Además, están el papilic azul y el almiraj. Aunque estas dos cosas parecen muy pequeñas, son muy feroces, especialmente el conejo de un cuerno. Este tipo de monstruo puede usar armas, que es un hacha de piedra. Se sostenía en la mano en el momento del nacimiento. No le preguntes a Aston por qué está tan seguro. Vio con sus propios ojos el nacimiento del conejo de un cuerno. Respecto a monstruos como el conejo de un cuerno, Aston realmente quería decirle una palabra sobre ética marcial. Este tipo de repente le arrojó el hacha mientras peleaba. Aston casi lo golpea. Estaba tan enojado que se transformó en una espada sin sombra y cortó en picadillo al conejo que arrojó el hacha. Este tipo no tenía ninguna posibilidad de ser eliminado, e incluso Aston cortó en pedazos la piedra mágica. Sin embargo, el demonio que escupe fuego y el conejo de un cuerno en este nivel no decepcionaron a Aston, sus puntos de experiencia aumentaron. Cada conejo de un cuerno contribuyó con 15 puntos de experiencia a Aston, y el demonio que escupe fuego contribuyó con 20 puntos de experiencia. Din. El Yohun fue asesinado, obtén 20 puntos de experiencia. Din. Almiraj fue asesinado, obtén 15 puntos de experiencia. Din. Sharingan usado continuamente, el anfitrión ganará 10 puntos de experiencia Sharingan. En cuanto al Blue Papilic, Aston no lo encontró. Ya queda un cuarto del Aston's Experience Bar. Mientras mate a docenas más de estos dos monstruos, Aston podrá subir de nivel nuevamente. Pero pensándolo mejor, tal vez había otros aventureros en este piso atrayendo la atención de la mazmorra lejos de él. Entonces, no había tantos monstruos de su lado. Esto dejó a Aston algo indefenso. En realidad deseaba tener más monstruos ahora. Con su fuerza actual, podría manejarlos fácilmente, y cuantos más monstruos, más rápido subiría de nivel. En la situación actual, tomaría más tiempo subir de nivel que en el décimo piso. Pero, indefenso o no, tenía que seguir matando monstruos. Después de eliminar una ola de monstruos, Aston continuó paseando, esperando que la mazmorra lo encontrara, refrescando otra ola de monstruos. Después de caminar durante varios minutos por los pasillos laberínticos, la mazmorra pareció recordar que había un semielfo llamado Aston en el piso 13 y le proporcionó un nuevo grupo de enemigos. Aston volvió a levantar a Excalibur y comenzó una nueva batalla. Este ciclo se repitió varias veces. Una vez que Aston eliminó por completo la última ola de monstruos, un raro recordatorio apareció nuevamente en su mente. Ding. La barra de experiencia está llena. Se ha mejorado el nivel de anfitrión. El nivel de anfitrión es 10. Ding. Felicitaciones al anfitrión por alcanzar el nivel 10. Función de equipo activada. Al escuchar esta notificación, Aston quedó momentáneamente atónito. Esta vez, no recibió ninguna recompensa por subir de nivel. En cambio, se desbloqueó una nueva función del sistema. Aston frunció el ceño y comenzó a explorar esta nueva función. Pronto, Aston comprendió a fondo la función de formar equipo, muy parecida a formar equipo en un juego. Podría formar equipo con aventureros en este mundo. Una vez que se unieron con éxito, al matar monstruos, Aston ganaría el 70% de los puntos de experiencia. Sus propios puntos de experiencia no disminuirían. Todavía sería 100%. En este mundo, a diferencia de un juego, donde otros aventureros no tienen un sistema de nivelación como el de Aston, no se comparten experiencias. En cambio, Aston podría beneficiarse de sus compañeros. En otras palabras, fue para aprovecharse. Después de comprender esta función, el rostro de Aston parecía un poco extraño. Parece que esto no es muy útil para mí. En este mundo, encontrar compañeros de equipo que pudieran crecer con él fue todo un desafío. Después de todo, su velocidad de nivelación era demasiado rápida. Los aventureros se vuelven más fuertes muy lentamente, lo que le facilita dejarlos atrás. No es práctico seguir cambiando continuamente a los miembros del equipo. Como quería encontrar compañeros de equipo, tenían que ser consistentes. Para que este equipo funcione de manera efectiva, la mejor opción sería encontrar aventureros de alto nivel y dejar que lo lleven a niveles más bajos o más profundos para luchar contra monstruos. Con su nivel actual, ir a pisos más bajos o más profundos sería como luchar contra monstruos varios niveles por encima del suyo, y los puntos de experiencia se dispararían. Sin embargo, Aston no confía en esos aventureros de alto nivel. Después de todo, Aston no está familiarizado con ellos en absoluto y además no tiene idea del temperamento que puedan tener esos aventureros de alto nivel. Aún así, con Ays y otros de la familia Loki no hay necesidad de preocuparse. Finn, el líder que quiere hacer famosa a la pequeña raza humana en todo el mundo, lidera a sus subordinados. Ninguno de sus subordinados es gente mala. Finn no permitirá que esas personas extremadamente viciosas aparezcan en la familia para empañar la reputación que finalmente ganó. A lo sumo tienen mala personalidad. Puedes confiarles tareas por un precio determinado. Desafortunadamente, al pensar en la relación entre Loki y Estia, Aston tuvo dolor de cabeza. La posibilidad de una comisión por parte de la familia Loki es muy baja. ¿Es posible que Estia no pueda, eh? No, la capacidad de luchar contra monstruos y mejorar antes fue capturada por Estado, por lo que la función de equipo actual también debería ser capturada por él. Estia, que sabe esto, lo hará incluso si tiene una mala relación con Loki. Después de todo, es para su beneficio. Lo único que hay que considerar ahora es el problema de Loki. Hablando de eso, ¿Loki tiene alguna debilidad que pueda explotarse? La imagen de Aston de Loki apareció en su mente y comenzó a pensar. Sin embargo, mientras pensaba en ello, la atención de Aston de repente se centró en el pecho de Loki en su mente. Parece que la herencia de alquimista que recibí contiene una poción que puede agrandar los senos. Fue creado especialmente por el farmacéutico heredado para ayudar a su esposa, quien también tenía una fuerza de nivel maestro. Me pregunto si puede funcionar con un dios inmutable. Incluso si no funciona, hay otro. Y si tiene éxito, puedes pedirle a Estia que discuta la poción con el dios de la medicina Miach para que le ayude a asumir la culpa. Como recompensa, haré una poción regenerativa y se la daré a su única familia. Por favor dame algunas piedras si disfrutaste el capítulo.